De hecho, he iniciado la grabación y no he mirado a ver si tengo espacio en el disco duro, que sinceramente es algo que estaría medio bien hacer. Eso me pasó a mí. La última vez, yo no hago mucho directo, pero la última vez que quise hacer uno, el OBS se me puso a actualizar y fue buenísimo porque para actualizar la tarjeta gráfica me pedía, no sé si eran 200 megas y no tenía espacio. Fue una auténtica, o sea, una locura para poder hacer directo. O sea, no sé qué pasó porque es lo que pasa que te pide 200 megas, pero necesitas alocar, yo qué sé, un giga o lo que sea antes, ¿no? Sí, 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 sí. Buah, vaya, solo para abrir directo. Yo es que como me flipa que la gente lo vea con una calidad crispy que te cagas, pues claro, cada vez que grabo algo son 60 gigabytes. Entonces al final, por muchos teras que tenga aquí, al final te da como para 30 directos y no te da para más. Acabo de liberar, no va a cortarse mientras estamos hablando, así que podemos decir el hola a todos, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Candlekeep. Como siempre, entren por propia voluntad, dejen algo de la felicidad que traen con nosotros. Iba a ser una partida cortita por tres motivos. El primero, Elena ha venido aquí, ha pasado un tiempo con nosotros, pero está malita. El segundo, yo y Puchi también estamos un poquito malitos. Como pueden ver, yo ya la voz la tengo bien. Sigo tosiendo de tanto en tanto y sigo anímicamente en la mierda con poco apetito, pero bueno, ya no es excusa para no hacer directo o estar poco tiempo, así que pues estaré todo el tiempo que pueda, pero tampoco vamos a hacer el típico directo de partida de tres horas y luego después gaming de tres horas y luego después cocinar una hora y luego charla de dos horas porque como me meto ocho horas voy a acabar otra vez como en la puta mierda. Así que vamos a intentar relajarnos y trabajar de forma inteligente. Y luego después, por último, pero no menos importante, la señorita Elena ahora mismo, le estamos robando un poquito de tiempo, a lo mejor dos horitas, una horita y media, porque en el momento en el que terminemos, ella se va a volver otra vez a su canal de Twitch, se va a volver otra vez a su directo porque ha entrado en el London Eye, está ahí representando nuestro team de roleplaying ahí. Así que, pues bueno, si ustedes consumen London Eye, si ustedes consumen este tipo de roleplay en GTA, pues que sepan que si quieren seguir escuchando la voz familiar de este grupito de rol, pues lo único que tienen que hacer es ir al canal de Twitch de L de Lara, que creo que es twitch.tv barra L... ¿Barra qué? ¿Dónde qué? L de Lara, L de solamente una D mayúscula, Lara. Entonces, L de mayúscula Lara. Y ya lo único que tienen que hacer ahí es darle un tremendo follow y estará haciendo sus cosas. Así que, pues nada, muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo antes de volver al grind y pues vamos a ir preparando aquí la musiquita para el backing candle keep. Pero antes de decir esto, ¿cómo estáis, gente? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal estas semanas en las que hemos estado malos, trabajando, fuera, descansando? Esta clase de cosas. ¿Cómo ha ido? ¿No os he echado de menos? Sí, la verdad que sí. ¿Estáis dos semanas o tres semanas, no sé cuánto llevamos sin hacer esto, os he echado de menos, eh? Un mes. Mucho de ganas, había muchas ganas. Además por nuestro aniversario. Es verdad. Ya, ya, además eso. Además eso. ¿Cuándo fue exactamente? ¿El día lo sabéis? Porque no... Fue hace dos semanas. Hace dos semanas cumplimos un año con este grupo. O sea que... Qué fuerte. Es que es muy fuerte porque me acuerdo que cuando viniste dijiste que era en plan, bueno, nada, para cuatro, los días que puedas. Cuatro o cinco días y ya está. Luego ya está. Sí, ya está. Claro, a ver. O sea, un año más. Siempre dejó la telaraña para que luego ya no pudiéramos escapar. Es la trampa del camello, la primera gratis. Sí, sí, la primera gratis. Pero nunca he hecho D&D, Lince. No pasa nada, yo te enseño. Ya verás, ya verás. Siempre se deja abierto. Siempre se deja abierto porque, claro, si llegas a alguien y dices, bueno, a ver, te comento. Esto es un compromiso de mínimo dos años. Y dices, tío, por favor, ¿qué es esto? Una hipoteca. Suéltame el brazo, señor. No, no, pero a ver. Yo no quiero hablar por Elena tampoco, pero yo creo que estamos encantados igualmente de que dure un año o más. O sea, que no ha sido un engaño. Eh, no, yo no, yo no. Es simplemente eso. Si quieres seguir, se sigue. Si no se quiere seguir, pues nada. O sea, el Gotham se le dije también a los de Waterdeep, ¿no? Cuando acabamos Waterdeep y Barobi, dije, bueno, ya estoy preparando la siguiente. Gente, si ahora alguien dice, buah, yo ya estos dos años ha sido increíble, me lo he pasado súper bien y hasta como Felipe, que Felipe, pues bueno, acabó Meme Verso y al acabar Meme Verso dijo, Meme Run tiene buena pinta y me lo estoy pensando. Pero después de dos meses dijo, Dayo, ha sido muy especial, me lo he pasado muy bien, pero no quiero que sea menos especial y tampoco me he visto nunca, así que ya está. Lo dejo y lo dejo y cero problemas, ¿no? Muchas veces cuando acabas una campaña tienes ese desasosiego y tienes que esperar que vuelva otra vez a crecer un poquito la sed. Pero, lo dicho, yo siempre doy la opción sin cero problemas de que nadie se caiga, pero si se quiere seguir, ¿no? Pues no, Sarna no pica si la dicha es buena o algo así, dicen. No, con gusto. Sarna con gusto no pica. Con gusto. Joder, estoy últimamente que no sé decir un reflan. A ver, te estás recuperando, te estás recuperando, estás malito. El otro día dije, me encantó, hacer hierro del árbol caído. Y dice uno en el chat, hacer hierro del árbol caído. Firmado, links y alquimiste. Yo total, pero total. Está difícil, pero se puede, se puede intentar. Claro, claro. Súper bonito. Esa misquote me la quedaré para mí. Me gusta decirlo mal con ese tal, tiene ese estilo. Pero bueno, si estáis, si estáis ready, vamos a, vamos, vamos a empezar. Let's do, eh, ¿dónde está el mandalo? Aquí estamos. El Bond Mandalorian. Y podemos decir, qué ganas tenía de decir estas palabras. En el último capítulo de Canal Keep, nuestros héroes cargaron en esta especie de peñasco con un gigantesco castillo, uno de estos castillos gigantes que tienen los gigantes de las nubes que llegan desde lo más alto, desde lo más al norte, de Reinos Olvidados, de Faerun. Dos cadáveres de una pareja de gigantes que antaño surcaron los cielos, hicieron sus joyas gigantescas, sus conquistas, mataron a los monstruos que se escapaban del averno, del bullo o hicieron lo que quisiesen hacer, se encontraron con la tesitura de que, pues, se estaban muriendo. Es algo que a veces pasa y le estaba pasando a ellos. Aprovechándose que uno de sus antiguos amigos, un dragón llamado Asgard Liz, les había alquilado una de las cuevas que tenían abajo y tenía ahí un laboratorio alquímico donde se dedicaba a hacer sus cosas, vamos a decir, como concentradas en la biomecánica. Estaba ahí intentando hacer artilugios ingenieriles, pero mezclado con corales, mezclado con cosas naturales que parecía que estaban ahí surgiendo de una caverna subterránea que realmente no era, pero aún con todo estaba criando ahí cosas que aparecían antinaturalmente para la layer que tenía. Y con una corona de coral recibió a nuestros amigos que estaban huyendo de esa gigantesca torre de mago, de brujo, que salió volando y de la que luego salieron volando ellos, intentando agarrarse al mago que tenían aquí delante que con un hechizo de polimorfia y transmutación se había convertido en un wyvern para poder salir volando y llegar hasta este sitio que había conjurado con uno de sus conjuros ya que se había hecho con la fortaleza, con el centro de mando de la fortaleza, al que le había metido un cañón de energía mágica, quitando la ballesta antes primitiva que había y poniendo ahora algo que era capaz de disparar energía kinética mágica pura. Y esta clase de historias, pues básicamente, nuestros protagonistas llegaron hasta ahí, hablaron con el dragón, tuvieron ahí la oportunidad de hacer un trabajo para él, ayudarles a expulsar al dragón a cambio de que él les ayudase con algo para su camino y les ayudase a encontrar su camino. Y después de ello les dijo, oye, un poquito de cuidado con los antiguos dueños de este castillo porque todavía están por ahí pululando y van un poquito en piloto automático. Así que si os cruzáis con ellos, les chocáis el pie o lo que sea, cuidado porque se ponen agresivos. Si no, no te preocupes que no hacen nada porque están ahí en su realidad haciendo sus cosas, pero cuidado. Y pues ahí se encontraron nuestros compañeros cayendo con una caída de pluma potenciada del bono de Yaru que en el momento en el que cayeron en la parte de abajo se encontraron a diablillos de hielo que empezaban a volar hacia un lado y a otro y podían provocar a los gigantes en caso de que pues alguno se pusiese en medio. Afortunadamente nuestros compañeros no tuvieron ese problema, supieron ir hacia la izquierda, hacia la derecha, pegarles a distancia. Nerissa utilizó una nube de bichos increíblemente bien posicionada que les salvó el culo durante los 4 o 5 primeros intentos a todos y luego después hicieron un YOLO running in the 90s, salieron corriendo y afortunadamente solamente se cruzaron con uno de estos gigantes una vez y falló el golpe, así que fueron capaces de llegar. Cuando llegaron a la parte de arriba hubo también un poquito de presión al entrar por una trampa de elementales de agua que estaban ahí preparados para esto, pero nadie se agó y consiguieron salir también de ahí y ya se encontraron en lo que estamos viendo en pantalla cara a cara con uno de estos magos, con uno de estos archimagos que formaban parte del círculo en el que estaba el otro señor que estaban a la espera de invocar algo, quién sabe. Este señor como penitencia por no haber hecho su trabajo la habían mandado a tomar por saco y ahora había vuelto aquí donde tenía su lair probablemente para recuperar algo de energía, recuperar alguno de sus artilugios mágicos y luego después utilizar el círculo de transporte que vemos en el centro de la sala e irse hacia otro sitio. Un círculo de transporte que parece que ahora es el único sitio donde pueden nuestros compañeros pues darse la mano y quizá como los Power Rangers a lo de luz del transportarse hacia otro sitio. Un poco tristeza el hecho de que no lo sepan utilizar, pero han hecho buenas migas con un dragón, así que quizá esa sea la forma de salir de aquí. Cuando entraron y se enfrentaron cara a cara con este señor, el maravilloso cañón que era capaz de one-shotear a cualquiera de los cuatro personajes que estábamos aquí estaba girando los grados para ponerse a tiro lentamente y con cada taca nuestros compañeros sabían que su destino estaba un poquito más sellado, así que se tiraron hacia adelante con todo lo que tenían, lucharon valientemente y pues bueno, podemos ver cómo estamos. Geo a pesar de haberse pegado un par de curaciones se quedó un poquito por encima de la mitad de la vida, Galvin se quedó, ¿cuánta vida te quedaste? A un punto de vida. A cero. No, 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 yo caía el piso. A cero y te resucitaron con siete puntos de vida, pero estabas súper, súper muñeco. Y luego después teníamos a Nerissa y teníamos a Galvin, que estaban todavía bastante enteros, pero claro, en el momento en el que la economía de... en Meliki y Nerissa en el momento en el que la economía de turnos empieza a, ¿sabes? Esto es un poco como decían los rusos cuando estaban en la guerra, ¿no? O sea, no disparéis a matar, disparad a tratar, porque si disparas a tratar te quitas dos soldados encima, si disparas a matar solamente te quitas uno, ¿no? Entonces en el momento en el que en lugar de tener cuatro acciones por cada ronda por la party, tenemos dos acciones o una porque el resto están atendiendo al herido que está, no, todo el rato cayéndose al piso, ahí ya la cosa se pone un poquito más chunga, ¿no? Pero aún con todo jugaron muy bien, aún con todo supieron utilizar súper bien sus recursos y a pesar de que el combate estuvo ajustado, consiguieron acabar con este tío antes de ese límite de tres rondas, cuatro rondas, en el que el cañón iba a estar operativo y ahí ya sí que iba a ponerse este encuentro bastante deadly. Así que ya sea con los cabroncetes de abajo que supieron manejar súper bien, esquivar a los gigantes que estaban ahí un poco haciendo sus mierdas y sobre todo acabar con el cañón y con este puto, nos encontramos exactamente en el punto en el que acabaron la última vez. Nuestros héroes acaban de ver cómo la cabeza de este mago cae rodando y parece que es el momento de respirar. Y yo ya me callo y hablen ellos. Let's go. Calvin está en el suelo. No me acuerdo si era Meli que el que había venido a echarme una mano. Yo estaba contigo y estaba bastante alteradillo. Porque estabas en la mierda, básicamente. Bueno. Pues ya está, ¿no? Calvin, ¿cómo que...? A ver, ¿estás bien? Bueno... Ya, ya veo que no. ¿A ver si no? No, sí, sí. A ver, ayúdame a levantarme. Oh. No, no soy tan alto. Te puedes apoyar. Que él está respirando. Y para eso quédate en el suelo, ¿eh? Todavía está... Tiene la adrenalina en el cuerpo. Acaba de ejecutar a este mago. Y está todavía recuperando un poco la compostura. Tranquilo, ya está. Ya pasó todo. Deja de patearle. Ya está muerto. Apenas queda nada de él, igualmente. O sea, no sé qué estás pateando. Vale, espera. Creo que quedan un par de dientes por ahí. Se te han escapado. No. No quiero verlo. Vale. Voy a registrar al hombre. Espera, Gel. No, no. No me des, ¿eh? Espera. No, no. Tranquilo, tranquilo. Te pongo la mano encima y te echo algunos puntos de cura. Vale. ¡Uf! Sí, todavía tengo hechizos. Te echo un poco porque estás en la mugrísima. Ya, pero así vivo. Y empiezo a buscarle entre las túnicas. Y empiezo a... Pues eso, ¿tenía una vara o algo? Vamos a decir que sí. Vamos a decir que... O si no, aquí hay mucha madera, así que podrías coger alguna vara o algo de madera de por aquí. Bueno, pues... No, era por si tenía algún objeto mágico visible. Ah, el mago. Pensaba que decías tú si tenías una... No, no, no. El mago. No, el mago iba directamente con su... O sea, tenía una vara pero es un catalizador mágico normal y corriente. Pues nada, la cojo para apoyarme. Vale, perfecto. Y no tenía nada... No, perdón. No, que digo que Meli cuando ve a Galvin un poquito ya más recompuesto se fija en el cañón ese que estaba... que iba rotando. ¿Cómo está ahora? ¿Qué estás viendo? No. El cañón que iba rotando sí que parece que estando bastante operativo, así que yo te diría que hay que tener cuidadito con él si vas a ir a toquetearlo. Puedes ir a toquetearlo, pero cuidado, no lo dispares contra nadie. Dile a la gente que se aparte por si acaso. De momento solo estoy mirándolo. O sea, no... Yo no veo el cañón. Hazme una tirada de inteligencia si quieres, Meli, cuando acercas a mirarlo. Vale. ¿Me puedes desbloquear el cañón para que lo vea? ¿No lo ves? Yo nunca he visto el cañón. Por eso pregunté... En la aparición anterior pregunté tantas veces por el cañón porque no lo estaba viendo y yo no sabía de qué me estaba hablando. Métete en el directo y lo ves. Supongo que es... Vale, o sea, aquí... No, no lo ves. A ver. Telo. Sí, lo veo. Vale, gira tu toque en Puchi. Shift. No, 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 no. Sigue sin verlo. Vale, vale. A ver, si te pongo aquí una fuente de luz... Ahí veo... Sí, ahora sí. Vale, ahí lo tienes. Claro, la visión natural. Cosa de la luz, sí. Vale, pues he tirado un 18. He sacado un 18. Este cañón es bastante fácil dispararlo. Desde la parte de atrás tiene lo que sería una caja que es muy sensitiva a una chispa mágica, pero es algo que necesita ser arcano. Tienes que utilizarlo o bien con una tirada de arcana y algo como pueda ser un canalizador, algo que directamente como utilizas es como una yesca y un pedernal para sacar una chispita, pero tiene que soltar un poquito de algo. Así que tengas una piedra mágica un poco como la que lleva el bastón que ahora mismo tiene Puchi en las manos, que tiene Galvin en las manos. O directamente, pues tú, que eres un personaje que tiene actitudes mágicas, podrías simplemente manipularlo con tu mano de mago, podrías tirarle un conjuro, hacer una chispa, una prestigitación, cualquier cosa. Podría activarlo para pegar un disparo. ¿Y a dónde está apuntando ahora? Ahora mismo hacia vosotros, hacia el final de la habitación. O sea que... Vale, entonces le grito a Galvin. Galvin, cuidado, muchísimo cuidado con eso. No sé si estás viendo el cañón que nos está apuntando. Creo que eso es lo que usaba el mago para accionarlo. O sea que... ¿Esto? No, Galvin, Galvin, Galvin. No, vale. O sea, ¿sabes cómo funciona? ¿Verdad que no? Yo tampoco. Por favor. Vale. Con movimientos despacio. ¿Verdad y toca? No, Nerissa. Félix, tal vez deberíamos inutilizarlo. Sí, pero ¿tú sabes hacerlo? Bueno, a ver... El mago no tenía nada más, ¿no? Tenía la túnica y el bastón y ya. El mago en principio tenía... Sí, tenía eso. Puedes investigarle de todas formas. Hazme una tirada de perfección. Si quieres toquetear un poco el cuerpo. Lo que queda. Lo que queda de él, sí. ¿Qué ha sacado? Perdón, que estoy... Un 17. Un 17, vale. Pues déjame un segundín. Estoy en el... Más de un 10 para mí ya es... Claro, sí. O sea, 10 es la tirada intermedia. 5 es algo muy fácil, 10 es algo intermedio. Más de un 15 ya sería algo que estuviese escondido, vaya. Si tiras para atrás, ha sido un 3, un 5, un 3... O sea, un 11, un 6... Vale, vale. Te refieres a eso, vale. Ya vas con una rachita que flipas. Te encuentras un libro, un libro que lleva. El libro obviamente parece sacado, parece robado de Candlekeep. Tiene todavía ese olor a cera y ese olor a polvo de una biblioteca muy vetusta. Que se llama About Elementals. Y que si abres, podríais ver símbolos extraños que parecen, pues eso, ¿no? Elementales. Que los dibujos parece que simplemente habla de cómo funcionan las criaturas elementales. Hay partes que tienen que ver con Dijins de aire. Hay partes que tienen que ver con los elementales de agua, igual que el que os los habéis encontrado por debajo. Hay partes que tienen que ver con bestias elementales de fuego que parecen perros. Es todo como una especie de bestiario de criaturas elementales. Pero está escrito en Elemental. Aunque no lo puedas leer, sabes que el lugar de este libro es Candlekeep. Así que si quieres te lo puedes llevar y lo devuelves. ¿Elemental o primordial? Es primordial, es primordial. Pues entonces sí que lo puedo leer, amigo. Ah, pues si lo puedes leer, en ese caso lo entiendes perfectamente. Es un bestiario que tiene que ver con criaturas elementales. Ojito, chaval. Para una vez. Esto que estudié una vez. Estudié en Primordial, me dicen. No te vas a decir para nada. Fíjate, ya sabía. Melik va dando saltitos. A ver, a ver, a ver. Está en Primordial, Melik. ¿Tú sabes Primordial? No. Ah, pues entonces no puedo. ¿Tú sabes Primordial? Claro. Hombre, pero yo soy un hombre. Dime qué pone ahí. Aquí pone perro. ¿Perro? Pero no, ¿cómo va a ser un perro? Sí, no ve. Mira, se refiere a este. Ahí, venga. Toma, guárdalo, que si te gustan mucho los libros. Luego, si quieres, te enseño algunas palabras. Gracias. Es verdad, yo me puedo poner el casco y entenderlo. No, el casco es mío. Joder. Melik. Perisa, ¿tú hablas Primordial? Yo no quiero Blast. Ah, vale. En general. Bueno, pues si... ¿Qué hacía este señor con este de las Primordiales? Bueno. Eh, seguramente lo estaban utilizando como referencia para lo de la torre. Ah, puede ser. Bueno. Algún tipo de conexión. ¿Tiene algo más el tipo este? Bueno, o tenía, mejor dicho. No tiene ya ni dientes, Melik. Ya, no. La cabeza no le queda nada, pero... Gael, por cierto, ¿cómo estás? Mejor, 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 mejor. ¿Qué te ha pasado? Nada, emociones reprimidas. ¿Pero ya está o van a estar...? ¿Está todo bien con Groom? ¿Con Groom? No, ese ya... Groom ya tiene su parte. No os preocupéis. Vale, vale. Bueno, pues en la sala hay algo más, aparte de la salida y el cañón. Tiene a por lo que vino. Punto, punto, punto. En la sala, aparte de... Bueno, espera, espera, espera. Cuando terminas de revisar el cuerpo de este tío, ves Puchi que lleva un anillo. Lleva un anillo como con un anillo de sello con el que podrías sellar un documento y se quedaría como el sello de cera de un documento prensado para saber lo que tal. Y vas a hacerme una tirada de percepción, pero te aviso que es muy difícil. Para ver... No, de percepción, no, de investigación. Para ver si eres capaz de ver el símbolo que tiene. Porque en el momento en el que... ¿Qué salió? Nueve. No, no es suficiente. Ves que parece como una especie de escudo de armas. Y en el momento en el que intentas levantarlo para la luz, para ver si eres capaz de ver algo, se resquebraja y... Es como si se convirtiese en polvo y luego el polvo desapareciese. Una cosa súper extraña. Es magia. Sabes que es lo que acabas de ver. Es una desintegración. ¿Me he quedado con ella en la cabeza? No. Simplemente como has visto un... Quizás si lo volvieses a ver podrías reconocer elementos, pero sería con una tirada y tendrías que volver a tirar una tirada de inteligencia para ver si reconoces lo poco que se te haya quedado. Simplemente pues... Ves que lo que... O sea... Si se lo describes a Melik, Melik te sabría decir que se ha desintegrado. O sea, es una desintegración mágica. Entonces, probablemente... Bueno, Melik, hazme una tirada arcana. Iba a decir, yo estoy delante, ¿no? Rafa, si quiere, me puede hacer una tirada arcana o de religión también. Cualquiera de las dos. Pongo que de religión porque es lo mío. La que queráis. 12. Nada. Con un 12, Melik, tú estás bastante seguro de que esta persona había hecho un trato, había hecho un pacto, y el pacto acaba de romperse. Probablemente porque ha muerto. Calvin, una cosa. Se me está pasando por la cabeza. Este señor debería tener un libro, ¿no? No es el libro que has encontrado. ¿Un libro? Es un mago. Los magos tienen libro. Entre otras cosas, supongo. No, no. Tienen un libro. Uno propio. Todos los magos tienen un libro. Su libro de hechizos. A ver, Melik, déjame otra vez el libro. A lo mejor los tiene apuntados aquí. Entre... 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 Aquí no veo nada de... Aquí no veo nada de hechizos. Suele tener hasta un emblema del propio mago. Miro el libro con más atención, en plan, a ver si hay algo que no debería estar escrito. O sea, imagino que todos tienen la misma letra, el mismo color, el mismo tipografía. Un emblema, eso es una polla. Merisa, por favor. Que no, que es un bicho. Que lo pone aquí. Es un bicho de tierra. Perdón. Una polla de agua, vaya. ¿Te pones a investigar? Sí. Hazme una tirada de inteligencia, tímela con ventaja, porque voy a decir que Melik te está ayudando. Pues, como no se tira con ventaja, tiro dos. Tiro dos veces. Y dos. Pues quince. Un quince. No es un libro de conjuros, pero sí que es verdad que al final del todo hay una descripción muy específica de algo que parece ritualístico. O un tipo de magia que tiene que ver con unos gestos que tienes que hacer y luego después decir unas cosas y necesitas unos materiales específicos y tal. Y dices, esto parece un conjuro. Y cuando se lo dices a Melik, Melik está bastante seguro de que es para aprender a hacer un conjuro de conjurar elementales. Ojito, Melik. ¿Melik ha visto algo parecido antes? No, simplemente la magia cada vez es más sencillo. Estás como cuando pasas de un A2 a un B1 en el idioma y empiezas a entender el puzzle gramatical. Pues estás en ese punto y estás diciendo, vale, si esto tiene que ser para invocar los elementales estos de aquí arriba. Tú sabrías, Melik, que podrías invocar a, rollo, si estudiases, ¿crees que podrías aprender esto e invocar a elementales chiquititos? ¿Crees que necesitas alguien que se haya dedicado 100% a sus capacidades de mago y menos a sus capacidades de sajarrajear cuellos ajenos y robar cosas para poder utilizar una versión supertocha de este conjuro? Pero, aun con todo, podrías hacer cosas interesantes con esto, si llegases a estudiarlo lo suficiente, vaya. ¿Y si entendiera primordial? Bueno, pero eso lo puedes hacer con el personaje. ¡Ay, qué guay! Podemos estudiar por las noches, podemos prepararnos para el examen, Puchi. Digo, Galvin, discúlpeme usted. Voy a examinar el cuerpo buscando ese libro de mago, a ver si lo encuentro. No tenía ningún otro libro encima. No tenía ningún libro. Me quedo bastante este año mirando. Y le meto otra patada. ¡Gael, por favor! Ya está. ¡Dale, dale! ¡Reviéntala! Yo creo que ya ha sufrido bastante. Aunque nos ha hecho sufrir, creo que él ya ha sufrido bastante. A ver, te digo, no creo que sufra. Bueno, en fin. No, creo que con la primera ya murió. Eso es lo que vosotros creéis, que no siga sufriendo ahora mismo. Ah, claro, lo has mandado con... Bueno, en fin, chicos. Creo que debajo hay un dragón que nos espera. ¡Es verdad! ¿En la sala hay algo más aparte de la salida? ¿O solo hay una salida? En la sala, ahora mismo lo que veis es la salida y ya está. Pero podéis investigar, podéis hacer todos una tirada de investigación, digo, una tirada de percepción o una tirada de... Sí, no, de percepción o de investigación, lo que queráis. Yo voy a investigar, pero específicamente las paredes. Todo mago tiene una habitación secreta, me cago en el. El mago más triste, este, por favor, no den ni su libro de conjuntos. A ver, es que eso no es su leer, o sea, lo ha robado. Está bueno. Chicos, mirad a ver si encontráis alguna sala secreta, que este señor seguro que tenía de todo. O sea, has probado a mover el libro, a lo mejor. 11 de percepción. Vale, ¿puedo tirar yo también? ¡Ay, ese 20 como me ha dolido en el alma! ¿Tú crees lo mejor que tienes, Narisa? Percepción, ¿no? Sí, sí. Sirve para... bueno. No es un reto. Ahí nos falta la investigación de Melik. ¿Qué bien es tú? Ahí está. Es que lo siento mucho, pero, joder. ¡Lo siento mucho, soy maravilloso! ¡Eso es el puto amo! No, no, pero en serio, o sea, no puedo sacar mal. Con la investigación tengo... ¿Cómo se llama? Tiene expertise. Sí, tiene pericia. Con eso ya flipas. Muy bien, pues cuando vais investigando veis que esto debería ser un almacén de cosas de los gigantes. Porque todo está como dimensionado un poquito más grande y si os ponéis a mirar parecen cajitas que para nosotros sería una caja grande, pero para un gigante sería una cajita normal donde poder guardar joyas o cosillas de estas. Y pues os ponéis a investigar por todas partes. Melik está bastante convencido, se da cuenta de esa diferencia, de que esto debe ser un almacén de lo que tenían los gigantes. Y os ponéis a mirar y hay un poco los artilugios típicos que podríais encontraros en una caja de herramientas de lo que sería una persona absolutamente grande. Así que aquí puede haber clavos que tienen el tamaño de una espada larga, podéis ver argollas para lo que sería, por ejemplo, un anillo de latón al que luego después le vas a poner una piedra, que son iguales que la cintura de Melik, ¿sabes? Pues son materiales. Materiales para cosas pequeñas. A medida que vais abriendo crates y vais mirando dentro de las cajas, veis que muchos de estos materiales se han cogido y se han ido utilizando. Y probablemente que ese cañón esté en esta habitación tiene una razón de ser. ¿Encuentro clavos de esos? Sí, claro, hay un par de ellos a la vista. Me cojo alguno, los sopeso y me voy a guardar un par, porque en mi mente eso es una jabalina de puta madre. Sí, pero podrías llevarte un par, pero lo tendrías casi como que llevar conectado en la espalda, ¿sabes? O sea, abultan tirando a bastante. Abultan mucho. Abultan un cojón, sí. Sería como llevar una espada larga en la espalda, pero en lugar de eso es un clavo, un clavo gigantesco. ¿Melick puede holisquear con arcana a ver si hay algo que sea mágico? No hay nada mágico aquí. El cañón es absurdamente mágico, pero lo demás no es. Lo que sí que puedes hacer, hazme una tirada arcana para el rollo del cañón. Es que no quiero, o sea, si nos vamos y volvemos con el dragón, no quiero dejar el cañón cargado, digamos. Vale, pues hazme una tirada arcana. Un 20 guarrete. Cuando te pones a ver por todas las zonas del cañón a ver si hay algo que te parezca mágico, encuentras debajo de su base una zona a la que probablemente solamente habrías accedido tú con tu pequeño tamaño. Encuentras lo que parece ser el corazón de una gema bastante tocha, de ese color azulado que tenía el mago con el que os habéis enfrentado. Estás bastante seguro de que este es el catalizador desde donde se produce esa explosión de energía que sale del cañón. Si quitas esto, el cañón está inutilizado, pero tienes que asegurarte de quitarlo bien porque si no te puedes disparar a ti mismo en la cara. Vale. Gel, ven un momento aquí. Parece que esto es lo que está dándole la energía al cañón, pero ¿tú alguna vez has desarmado uno de estos? Por supuesto que no. Ya, pero tú eres más... Tú lo harás mejor, ¿no? ¿No es algo como taca y a correr? Sí, si lo haces bien. Vale. Me quito de delante. Eso es importante. La gema, el corazón, ¿es simplemente que es muy delicado sacarlo o es que tiene poco espacio Melik para meterlo? No, no, es muy fácil. Es las dos cosas. O sea, es delicado de salir y si alguien tiene que meterse abajo y hacerlo, el que tiene el cuerpo para hacerlo es Melik, efectivamente. ¡Mierda! Vale, ¿cómo te puedo ayudar? Vale, Melik. ¿Tú tenías una varita muy maja? Sí, estaba pensándolo, pero igualmente... A ver, un momento. ¿Te puedo ayudar? Tal vez te puedo ayudar, no estoy seguro. Déjame pensarlo un momento. Claro, ¿qué tendría que tirar para la delicadeza? ¿Qué tendrías que tirar para la delicadeza? En este caso sería juego más. Juegos más, claro. Con destreza. O tus herramientas de ladrón. O sea, tirarías tus herramientas de ladrón y ya está. Sería como... Es lo mismo, ¿no? Claro, sí. Tirías la misma... Es la misma modificación. A ver, porque hace tiempo que no las uso. No sé ni dónde las tengo. Si hubiese cualquier problema, Melik va a tener que tirar una... Espera. Espera un momento, un momento. Estoy pensando. No, tengo una idea. Yo tengo la mano de mago, ¿no? Tienes la mano de mago, pero la mano de mago son... Tienes la mano de mago, pero... Tienes la mano de mago. Tienes la mano de mago. Si no estás debajo para cogerla, voy a tirar un porcentual para cuando esa piedra choque con el suelo, vamos a decir. Lince, pregunta. Sí. Aunque fue... No creo que... Creo que... No sé si sería momentáneo o tal, pero si le lanzo un Dispel Magic... ¿Puedo, aunque sea temporalmente, inutilizarlo? Puedes tirar un Dispel Magic y si se cae al suelo y tiro un porcentual, el porcentual va a tener menos chances de hacerlo que tal. Pero, aun con todo, sigue siendo más magia, más poderosa que tú y tengo que hacer una tirada contra tu Dispel Magic. Porque Dispel Magic funciona instantáneo con todo lo que sea nivel 3 o más bajo. Esto es más alto. Entonces, tengo que hacer una tirada enfrentada, pero sí, sería efectivo. Vale. Lo tiraría al nivel máximo que tengo actual, que es nivel 4. Me queda todavía un Spell Shot. Perfecto. Así que, si acaso, lo tiraría a nivel 4. Y, Melik, si acaso, puedo intentar ayudarte en caso de que esa cosa reaccione. También te digo, si tiras Dispel Magic, la mano de mago no va a funcionar porque es un campo no mágico. Entonces, pero Melik tiraría con ventaja la tirada porque hay menos magia en el ambiente. Vale, podemos hacer esto. Bueno, Gel, si tú estás listo para intentar inutilizar lo que pueda pasar, recomendaría al resto que no esté delante del cañón por si acaso. Ya me he quitado. Y me puedo meter e intentar sacarla con cuidado. Con cuidado siempre. Entonces, tiro... A ver, ¿tiro el juego de manos o las herramientas de ladrón? Tienes el mismo bonificador en las dos, o sea que puedes tirarla. Vale, pues tiro las manos. Elisa, quítate de medio, anda. Quítame. Tira el 4 este que he visto aquí. Pero tiras con ventaja, ¿no? Tira con ventaja. Ah, tiro con ventaja, vale. Bueno, 14. Con un 14 se suelta con el pico y con lo que sea, con lo que hayas hecho. Se suelta. Cae. Cuando cae, hazme una tirada de reflejos sencillita simplemente para pararla de pecho. Paraste de pecho con la... ¿Reflejos? ¿Acromáticas? Eh, perdón, de Estreza. De Estreza, perdón. Estuvimos jugando Starfinder el sábado y ya cagué. Ya empieza el baile de términos. ¿Salvación o...? Salvación, salvación. Salvación de Estreza. Te pasa que igual que cuando ves un anime. Sí. 19, 27, así que nada. En el momento en el que cae, con la mano la pillas al aire como vamos, como si se hubiese caído una plumita y la coges en el aire a la que tal. Están los dados que nos dan un infarto, ¿eh? Me cago en ti. Sí, la verdad. Cuando tengo que sacar algo bueno, no lo saco. Vale. En el momento en el que lo haces, tengo que tirar un porcentual. Dame un segundín. Vale. Te voy a mandar algo por privado. No ahora, pero te mandaré algo por privado al acabar la partida. Y por ahora tú simplemente rolea lo que te digo. Vosotros veis como que Meli, que en el momento en el que lo coge, suelta como un chichito ahogado en el que lo hace. Y parpadea y vuelve otra vez en sí mismo instantáneo. Meli, que acabas de tener una premonición muy tocha de algo que no quieres compartir con el resto. Porque sé que no lo quieres compartir porque es muy personal tuyo y te hablaré después de la partida. Algo que tiene que ver con ese secreto que tenemos tú y yo acaba de aparecer en tu mente y ahora mismo has conectado con algo de eso por lo que saliste a buscar cuando saliste del pueblo. Es como un torrente de vivencias que todavía no han ocurrido, pero que las has vivido como si fuese en el pasado. Y pues vuelves otra vez a parpadear y sigues teniendo la piedra en las manos que parece no reaccionar más. La tengo, la tengo. ¿Se está ativando? ¿Se está ativando? No, 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 casi, casi, pero no. No, 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 todo parece, el cañón sigue brillando o se moviéndose. ¿Y ese chillío? Ha parado, ha parado. No, 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 casi se me cae, se me cae y se podía haber liado, pero no, no, ya está, hombre, está controlado. ¿Es que te van los minerales? Sí, bueno, es más una, bueno, sí. Vamos a ver al dragón, anda. Por si acaso, después de que Meli que haya retirado el corazón, Meli, solo por si acaso y para asegurarnos, voy a destrozar el cañón. No. Has quitado el corazón, pero... Escucha, pero el cañón es propiedad del dragón y de este sitio tan bonito, no vamos, o sea... ¿Y si luego ya nos hace falta para algo? ¿Esto no necesitamos lo construido el mago o estaba aquí delante? No me parece muy seguro dejar un cañón por aquí tirado, aunque esté desarmado. Pero no está cargado. A ver, tú piensa que para que alguien llegue a esto, tiene que pasar por encima de Asgard-Lith. ¿Y de nosotros? Bueno, vale, se lo diré a Asgard-Lith, ya él que tome decisiones. Bueno, que lo rompa él si quiere. Señor Rey Dragón. Elisa, te veo como mucho más animada ahora. Vamos abajo, chicos. ¿Siguen los bichos de agua ahí abajo? En principio siguen ahí abajo, pero... Hazme una tirada de inteligencia con ventaja, Puchi. Escaleras, escaleras buenas. ¡YES! Un dos y un uno. ¡Madre mía! ¿Qué es el meme? Pero pasa de verdad. Los bichos están debajo de las escaleras. ¡Veo unas escaleras aquí! ¡Eso lo hubiese dicho yo! Pues sí, cuando bajáis están... Cuando bajáis están los... Cuando bajáis están todavía los elementales ahí, efectivamente. Gel, ocúpate de ellos. A ver, ¿quién si no? Los dos elementales se giran y miran hacia adelante. Melik, tira inteligencia también. Calvin va sacando la espada. Vale, bueno. 18. Por lo que has visto en el conjuro, estos elementales deberían de tener una palabra segura, una clave, para que sepáis que sois amigos y se aparten. Vale, pues Melik empieza a mirar las páginas, rápido, a ver si encuentra en el apartado de agua, ¿no? A ver si encuentra estos elementales y a ver si hay alguna palabra. Y le dice a... Pues si encuentra la página, le dice a Galvin, ¿qué pone aquí? Pone que los elementales convocados por un mago serán controlados por una palabra mágica. ¿Ves alguna palabra mágica en la página esta? La veo. Sí, pone Chirimoya. Sí. Es... Chirimoya. Y cuando dice Chirimoya, los elementales se apartan. Uno vuelve otra vez a la esta, otro ahí y se vuelven a convertir en un charco. ¡Hala, qué guapo! Espera, ¿puedes volver a convocarlos? Eh, ¿alguien puede hacer una luz? Arriba, elementales. ¿Qué? Me entiendo una luz, porfa. Que si no me voy a caer por las... No está castigo luz, pero... Espera, ¿puedo hacerlo yo? Chirimoya. Espera, espera, no. Deja, pasamos y después ya tú los activas, ¿vale? A lo mejor son amigos ahora. Calvin, si las puedes activar y desactivar, ¿nos lo podemos llevar? Una botellita de agua. Tú, Galvin, por lo poco que has estudiado, sabes que el conjuro tiene una duración máxima y que estas criaturas están apresadas en este plano, pero estas criaturas es un elemental que probablemente hayan obligado por la fuerza a quedarse en este mundo. Si los liberas, pues se vuelven otra vez al plano del agua y vuelven otra vez a nadar felices en ese otro sitio. Déjame el libro un momento, Dominic. Toma. A ver. Bueno, a ver. Los podríamos llevar nosotros, pero habría que convocarlos y eso les obliga a atraer aquí y una vez rompes el conjuro con la palabra mágica, se vuelven a su plano. Así que ya no está. No es que me ha gustado mucho la magia de atar a las criaturas. Me parece demasiado... Un poco aberrante. Yo considero que atar está bien, siempre que sea consensuado. Aquí no es consensuado. Con estos hechizos. Sigo bajando. Vale, espera, ¿cómo bajamos os chicos que no tenemos forma de bajar? Espera, ¿pero los elementales están en el otro plano ya o...? Sí, ya no están, ¿no? Si lo liberas, lo liberas, Galvin. Pues ya está, estás liberado, ya está. Supongo que habrá un camino para bajar aquí. Sí, pero es que las dos formas que teníamos para subir eran o por el exterior escalando o como lo hemos hecho, que ha sido en caída libre. No, simplemente Asgard les dijo que mejor por dentro, no por si nos topábamos con sus colegas. Para volver a bajar... ¿Sabéis si hay alguna mapa? Para volver a bajar, como es planear de arriba a abajo lentamente, Nerissa podría intentar echarle un cable a Galvin. Melik puede bajar planeando sin problema ninguno. Y Gael es un personaje fuerte que tiene una especie de cadena conectada al brazo. Así que podría intentar bajar así a los Kratos y dejarse caer un poquito por la montaña. Gael tendría que pasar un par de tiradas de atletismo. Nerissa podría simplemente convocar el hambre y bajar echándole un cable a Galvin. Y Melik lo único que tiene que hacer es dejarse caer. Yo, sinceramente, quiero ver esas tiradas de Galvin. O sea, solo por eso... No, de Gael, de Gael. De Gael. Ah, vale, de Gael. Es cierto. Pensaba que era Galvin. No, si fuera Galvin, sí, vamos a... A ver, bueno... No, pero o sea, podía ser cómico, podía ser divertido. O sea, Nerissa puede ayudar a una de las personas. Entonces, como Galvin está bastante en la B, pues he pensado que era él. Pero en caso de que no puede ayudar a Gael y que Galvin se las abañe. ¡Hala, la olvidé! No, 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 no. Como idea, ¿eh? Yo no quiero interferir, ¿eh? No, no, voy a ayudar a Galvin. Perfecto. Me pasa lo mismo. Pues puedes tirarme 3D20, Rafa, y vemos qué tal esas atléticas. Vamos para allá a ver... ¿Atléticas? Atléticas, sí. Vale, espera. Las atléticas. Vale, un segundito. Esto lo borramos. Vamos, que estaba ya tirando de 20 esa palo seco. Skills atléticas. A ver qué tal. Va una. Tenemos un 9. Siguiente. Va otra. ¡Joder! Sabía yo que iba a pasar. Y tiro la última ya por tirarla, pero bueno, ya sabemos. Vale, tenemos un 21. Falla 2 y saca 1. Lo que significa que el cheque... El cheque... Largo... No lo pasa. Al principio parece como que está intentando mantener las estas y no puede. En un momento dado como que va a agarrarse un sitio para intentar pillar una mejor posición. Eso se rompe y empieza a caerse en picado. Y a la que empieza a caerse en picado, pues la última clava a puntita en puntita desatada dentro de la pared para intentar bajarlo un poco. Y pues a duras penas consigue no estamparse contra el suelo. De todas formas, te vas a hacer un poquito de daño de caída porque ha sido una bajada bastante escabrosa. Te vas a hacer 26 puntos de daño de caída por la bajada chunga. Te los quito yo, no te preocupes. Yo puedo aquí darme a... Tal y como llegó aquí dentro, se va. Le puedo dar aquí a Apply Damage y ya te vamos tirando ahí. Y... ¿Te he hecho un poco? Tengo que practicar más con las cadenas, cago en 10. Y luego después los demás bajáis automáticamente porque pues bajáis automáticamente. Vamos a volver otra vez a la casa de Asgard, Liz. ¿Me llevas, Narisa? ¿Me llevo? Es verdad, vosotros decidme cómo lo hacéis mientras estoy aquí abriendo los mapitas. No, yo planeo. Yo abro la capa y ya está. Narisa deja brotar de un lugar que nadie con, ¿sabes? Un universo en esas manos, en esas muñecas. Aparecen un montón de moscas, langostas, luciérnagas también. Y muy suavemente rodean a Galvin. De una forma no para nada asquerosa. Y nada, le abrazan porque también es colega y le bajan suavemente conmigo. Así en plan... Galvin se había planteado el bajar. En plan, bajo yo solo, pero después de ver la hostia que se ha metido en la... A lo mejor... A lo mejor dejo que... Sí, sí, Narisa. Venga. Bien. ¿Ves? No es para nada asqueroso y notas todas las patitas ahí. Nada. Creo que he traído una en la boca. Son proteína. Sí. Dicen que sabe a pollo. No, no sabe a pollo. Ya lo acabo de comprobar. Confirma. Confirma que no sabe a pollo. Confirma que no sabe a pollo. Muy bien. Y pues supongo que... A ver. Quiero pensar que nuestro rogue baja de forma súper grácil. O sea, lo único que tiene que hacer es activar el otro uso que tiene dentro de su armadura. Salen las dos alas de Wyvern. Y a la que se extienden lo único que tiene que hacer es dar un salto. Salto de fe y dejarse caer. Sí, o sea, es que me dejo caer, ¿no? Ni hago nada más raro, ¿no? Es dejarme caer y las alas mismas hacen que baje planeando y ya está. Gentil como una luciérnaga. Sí. Pues cuando lo hacéis, efectivamente, bajáis hacia la parte de abajo y volvemos otra vez a encontrarnos a nuestro dragón preparado en su layer. Y ve que el estado de los panas está un poquito regulero, vamos a decir. O sea... Oh, nos lo ha... Ah, vale. Han cambiado. Una de las cosas que han cambiado es que directamente lo pone ahí como en el costado. Nada más entrar, digo amigo en Dracónido. No te preocupes, la trampa está desactivada. O sea, os estaba esperando. Yo ya no me la juego. A ver... ¿Hay dragón? Ah, ranararararam... Esto aquí es... La... Me falta la camiseta, en plan... I love dragón. Este en particular... El groupie. Sí, 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 en plan... I love dragón. Sí, el señor Rey Dragón. No sé cómo popear, así que vamos a ponerla ahí en una esquinita. Y si la puedo poner en pantalla completa, perfecto, para darle un poquito más de... ¿Te han cambiado esto o qué han hecho? Sí, han metido como que se abre en un ladito, pero te sigue mirando, te sigue dejando mirar el mapa rollo tal. Pero como estábamos en esta imagen... ¡Ay, papu! Claro, ahí estamos. Ahora, ahora popeado. Ahí estamos, ahí estamos. Como estábamos aquí, ¿sabes? Del palo en el este, digo, coño, pues ni que sea tener el fondo de la escena con lo que está viendo todo el mundo. Es una partida online. ¿Era coral? Tiene que ser un poquito... ¿Era coral o eran flores lo de la cabeza? Es coral, es coral. Es coral que parece que está él sacando como si esto fuese una cueva subacuática, la verdad. Hola. Y... Aquí estamos. Vosotros entráis por la puerta y cuando entráis por la puerta os encontráis a... El bono de Asgard le dice que simplemente está dedicado a sus investigaciones. Está concentrado con los brazos cruzados y una de las garras rascándose el mentón. Y mientras lo hace, una mano fantasmal va escribiendo más círculos y más cosas en la pizarra. Me puede hacer quien quiera una tirada de arcana para ver si sabe de lo que va. Pero el que más fácil va a tenerlo va a ser Meli, como siempre. Mi chico guapo. Yo quiero hacer una cosa por eso. Antes de entrar, yo puedo entrar silenciosamente con mi sigilo pasivo y intentar, antes de que él se dé cuenta de que estamos ahí, si es posible eso, ver lo que está haciendo. Podrías hacerlo, sin ningún tipo de problema. O si está haciendo algo secreto. Tírame, tírame el sigilo. Meli, ¿estás haciendo cosas de dragones? ¿Cosas de dragones? Dale, dale. Vale, o sea, no me va a huir ni con su... A ver, no pensaba que hoy... Soy la noche, básicamente. No pensaba que hoy iba a tener que mirar la puñetera percepción pasiva de un dragón de bronce. Pero aquí estamos, damos un día. Claro, Meli, al ir sin nadie, puede ir más rápido y además él está fresco, así que... Yo he caído como una pluma y no se ve nada. No te ha visto, no te ha visto y vamos a decir que tú has caído el primero porque a pesar de que Nerissa tiene que estar, ¿sabes? Va agarrándose poco a poco en las piedras porque Nerissa no vuela verdaderamente, simplemente tiene como un enjambre que va aguantando el peso de los dos. Pero Nerissa no puede bajar volando, entonces es como que levitan un poco, bajan controladamente y se agarran a la pared. Los Bugs descansan, vuelve otra vez a hacerlo, entonces están bajando de forma segura pero se están dejando caer por una cuerda. O sea, Gael está haciendo lo mismo pero por las malas llevándose bastantes hostias del camino. Yo he llegado más rápido, simplemente. Ha llegado más rápido pero mal. Y Meli, nada, Meli directamente se está como dejando caer, va haciendo como círculos alrededor de la montaña y ya pues llega un punto en el que va cayendo dentro de la entrada. Ves que al resto todavía le queda un poco de tiempo. La magia, vamos a decir, de tu armadura, empiezas a notar como se va agotando y cuando se agota desaparecen las alas. Y ahora pues entras despacito intentando ser sigiloso y cuando entras pues te encuentras ahí a este señor escribiendo cosas en la pared. Hazme el favor de tirarme una tirada de arcana. 19. Ahora mismo está haciendo círculos de teletransportación y está como practicándolos otra vez porque ves que ha hecho como 4 o 5 y el primero estaba un poquito chuchurrío, algunas de las lunas estaban mal puestas, el siguiente parece como que ha corregido unas pocas, ¿no? Y parece como está practicando para volver otra vez a activar un círculo de teletransportación. Supongo que para sacaros de aquí porque es parte de lo que prometió. Aun con todo, el sigilo, como decíamos siempre, ¿no? Cuando un personaje va con sigilo pasivo, el sigilo pasivo o el sigilo activo es una tirada en contra de los sentidos, en contra de la percepción pasiva que tenga la criatura que tienes al alrededor. Si es una criatura como, por ejemplo, un murciélago, sería que no hagas ruido. Si es una criatura como, por ejemplo, un contemplador que tiene muchos ojos, sería que no te detecte y que vayas camuflado. Si es una criatura que es capaz de oler los sentimientos, sería que no echas espeste, pero es muy difícil echarse de desodorante para tu emoción, para tus emociones. Así que a pesar de que no has hecho ni un ruido, en un momento Asgard-Lead se da la vuelta y dice ¿Por qué estás tan preocupado de repente, Mélica? ¿Cómo has sabido que estaba aquí? No vale, o sea, ni me he movido. ¿Cómo lo haces? Estoy escuchando a tu amigo, el clérigo, darse una y ahora y otra vez. ¡Uuuh! ¡Esa ha sido alta! ¡Esa ha tenido que doler! ¡Uuuh! ¡Maldito, Gel! Estoy escuchándole cómo se choca contra las montañas. Ya, bueno. ¿Qué haces? Estoy practicando para sacaros de aquí. Sacarnos de aquí, pero ya está, nos vamos a ir y ya está, no vamos a hacer nada más. No sé el plan que tenéis, ahora cuando lleguen tus compañeros podemos hablarlo. Pero estás esquivando mi pregunta, ¿qué te ha pasado? No, 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 es que no sé de qué me hablas, o sea, preocupado, ¿no? O sea, si hemos vencido, lo hemos vencido, bueno, lo hemos bastante vencido al... Entonces Meli que está como nervioso, no sabe articular bien. Hay muchas criaturas que han intentado entrar aquí. Todas tenían bastante miedo, todas intentaban entrar con sigilo, todas intentaban mentir cuando no sabían la contraseña, pero sinceramente pensaba que tú ya te sentirías lo bastante seguro para no tener que... hacer este display de los mismos comportamientos. Bueno, es que normalmente no suelo tener miedo, ni me suelo alterar con... Bueno, si veo a una criatura como tú, pues a lo mejor sí, pero... Pero, no sé, estoy... me siento un poco raro últimamente. Y no es por ofender, pero suele ser cuando estás delante. O sea, no... no te quiero insultar tampoco, pero me pones un poco nervioso. Y además puedes notar cuando estoy alrededor, y normalmente nadie lo puede notar. Ya veo, ya veo. Tiene sentido. Al final... Al final, bueno, son las... Los dones de una persona tan pequeña y tan sigilosa. Supongo que es como si de repente pudiésemos ver tu ropa interior o algo similar. Lo estás... es... no es literal, ¿no? No. Oh, mira. Y él acaba de llegar. Cae Gael en la parte de abajo. ¿Ves cómo está ahí medio colgado? Con la cadena todavía intentando congancharse hacia arriba. Le ves bastante magullado. Cortes de... cortes con piedra por todas partes. Moratones. Está... está... Y muchas palabrotas en un idioma que no comprendes. Parece que está maldiciendo. Normalmente... Normalmente aquí Melik se preocuparía por la salud, sobre todo cuando se ha metido tremenda hostia. Pero se gira de repente, enfadado. Gael, ¿puedes no caerte por cinco minutos? O sea, de verdad, ¿eh? Madre mía. Madre mía. ¿Estás bien, Melik? Sí, ¿por qué? ¿Qué quieres? Nosotros llegamos suavemente, en plan... Hey... Señora... Hemos solucionado su problema de... De... De eso. De la plaga. Yo puedo levantarte, Gev. ¿Te cuesta? Pero me ayudas. Vosotros... Vosotros... Eso, pues... Llegáis... Llegáis un poquito después. Veis como Gael está hundido en el suelo. Se levanta lentamente. Y pues bueno... Nerissa y Melik han sabido moverse bien, gracilmente, quitarse del este. Y no ha habido problema. Pero los otros están... Un poquito... Un poquito... Sí, él está muy bien la mierda, ¿eh? Lo he visto ahora, la vida que tiene, pero... Sí, sí. Y nada, vais... Vais caminando y entráis. Ese es mi vídeo más o menos. Por cierto, Galvin le he curado hace un rato. Que lo he dicho y tal, pero bueno... Estará por ahí la tirada al comienzo. Creo que sí, un 8 y un 7, así que... Cuidado, cuidado. Si está arriba... Si está arriba, se... Se... Se mantendrá arriba. Como pañita. De huevita. Bueno, esto que Melik... Supongo que me he llevado el corazón, digamos, del cañón, ¿no? Te has llevado el corazón del cañón, efectivamente. Te lo enseño al dragoncillo. Y le digo que había... Que había... Bueno, le explico, ¿no? El cañón que había y que lo he desactivado. Y le pregunto si este cañón estaba ahí. Si a él le suena que estuviera ahí o si lo ha traído el mago este. Él se queda mirando, ¿no? A la piedra que le traes. Y dice... El cañón se ha estado alimentando de esto durante demasiado tiempo. El cañón no estaba ahí. Es algo que ha construido con los conocimientos que trae de fuera y las partes que tenían mis dos antiguos compañeros. Lo único que necesitaba era un foco mágico de gran poder, que era otra cosa que tenían mis compañeros. Algo único que no ibas a encontrar en ningún otro sitio. Realmente, este castillo lo tenía todo. ¿Habéis acabado con el cañón? El cañón sigue arriba, pero vamos, está inactivo. Para que tú lo destruyas cuando quieras, como quieras y tal. Cuántos pedazos de carras o algo así, ¿sabes? El cañón realmente... Bueno... Es chatarra sin esta piedra. Habéis hecho bien en sacarla. ¿Y qué hacemos ahora con ella? A mí me da un poco de... No sé... Repelus. Pues cuidad que va a estar a buen recaudo. Y ves como él extiende la mano, agarra la piedra, que es gigantesca. O sea, es casi tan grande como la mitad del cuerpo de Meili. Que él lo estaba llevando como si fuese un saco de patatas de 5 kilos. Y en el momento en el que lo hace, ves que Asgard Lid se echa un poco hacia atrás. Respira un poco cuando abre la boca, echa un poco hacia atrás. Veis algo de fuego que está canalizándose dentro de su boca. Y directamente coge las garras, pega un garrazo al aire y cuando pega un garrazo al aire termina clavándose las garras a él mismo. Y os salpica un poco de sangre de un color cobrizo dentro de... a todos vosotros. O sea, realmente os hace como 2 o 3 puntos de daño, pero vamos a no rolearlo porque tenemos 2 personas que están tan bajas que podrían, ¿sabes? No, 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 no. A Galvin le curé hace un rato, acabo de confirmar 13 puntos de vida. 13 puntos de vida. Porque le he hecho curar heridas al terminar el combate. Perfecto. Yo ahora mismo estoy a 16. Vale, vale. Entonces vamos a sumar esos 13 y voy a tirar un de 4. Ya puedes. 3 puntos, pues la apreciación que tal. Vamos a quitarle 3 puntos de vida. ¿Y tú te puedes quitar 3 puntos de vida, Rafa? Me encargo yo de Melik y de... Me encargo de Melik y de Nerissa. Pero Dragondaddy, por favor. ¿Qué es esto? Estoy... Muy bien, una picia ahí, ¿eh? No os preocupéis, no os preocupéis. Las tiradas de constitución en este caso son para mantener la concentración de los conjuros que teníais ya activados. Considérame a sus tachondas. A sus tachondas. Vamos a quitar... Total. Vamos a quitar... A ti... Las concentraciones las podemos quitar nosotros, ¿eh? Si en algún momento quieres. Lo sé, lo sé. Descuidad. Ya te he quitado, ya te he quitado, Alvin. O sea, se lo tiene que quitar Gelly y ya está. Y básicamente esta sangre que sale por todos los lados o salpica un poco y cada gotita de sangre es un punto de daño que os cae, un punto de daño entre fuego y ácido porque está muy caliente. Pero al mismo tiempo pues es simplemente ese ácido que va corrayéndoos la piel. Asgard Leith con un chillido de dolor bastante intenso empieza a abrirse el pecho como buenamente puede. Y vais viendo cómo levanta ese core y cuando lo suelta, como si fuese un imán, ¡clac! Vuelve otra vez a pegarse a un corazón que veis. Que está... Es como un corazón natural, como uno... El que os podéis encontrar o tener cualquiera de vosotros en el pecho. Gigantesco. Y a la que está gigante... Tiene ese tamaño considerable, casi igual de grande que Gell. Veis que tiene piedras por todas partes. Piedras exactamente iguales que las que estaban alimentando este cañón. Y pues veis que hay un hueco de una piedra bastante gigantesca, bastante chocha, que faltaba. Que ahora pues vuelve otra vez al lugar de origen que hacía falta. Y Asgard Leith simplemente vuelve otra vez a quitar esas garras. Y vais viendo cómo rápidamente parece como que se va cauterizando la herida. Cauterizando la herida. Y va cerrándose poco a poco hasta que deja de sangrar. ¿La piedra que tengo yo en el bastoncito también se va? La piedra que está en el bastoncito es una piedra muy corriente. Puede ser como obsidiana o algún tipo de piedra negra. Vale, vale. ¿Te quitó un trozo de corazón? ¿O se lo diste a tus amigos? Asgard Leith dice. No, se lo di a mis dos compañeros. Él simplemente sabía que estaba aquí. Y era una de las piezas que necesitaba. Guau. No había oído que los dragones tenían pegado su tesoro en la tripa. Pero no sabía que era así de guay. Muchos de estos magos harían lo que fuera por hacerse con el cadáver de un dragón. Todo es mágico en nosotros. Ojos, garras, dientes. Al aliento. La vida misma. Guau. Por este mago ya te aseguro que ya no te vas a tener que volver a preocupar. No sé. Yo os lo agradezco, amigos. Os lo agradezco. ¿Pero te ha dolido esto que has hecho? Porque... Era bastante obvio que le estaba doliendo mucho, sí. Ya, ya. Como quería estar aquí. Enrollas y mientras tanto. Estaba muriéndole. Vale, vale. Sí, sí, pero era bastante obvio. Él se gira, os señala la pizarra y dice. Lo que todavía no sé es a dónde vais. Pues cuando lo averigües no lo dices. Y me subo al sillón al que lo tomimos. Y me... Yo la acompaño. ¿Dónde íbamos? La acompaño. No deberíamos seguir a la torre y me uno a Garvin. Seguir a la torre. Necesitaría unas coordenadas, pero probablemente Meli podría ayudarme con ellas. Lo único que si os teletransporto unas coordenadas no sé a dónde vais. Mientras no salga el cielo, me da igual. ¿Hay forma de poder localizar dónde está ahora la torre? No, pero podemos seguir su rumbo mágico y abrir un portal de transportación a otro portal de transportación que esté cercano. Los círculos de transportación necesitan que se conjure durante un año entero el mismo conjuro, el mismo portal de transporte de un sitio a otro. Una vez lo haces, quedan marcados en el suelo. Y bueno, los gigantes arriba tenían uno sin destino aparente. Uno que podían utilizar para tanto ellos, conectarse con otros, como que sus amigos llegasen. Yo originalmente llegué por ahí. Así que podríamos coger las lunas que equivalgan a las coordenadas que queréis ir, ir a ese otro círculo de teletransportación. Eso sí, necesito que me ayudes a detectar cuáles son las lunas adecuadas. Tú has estado dentro de esa torre. Todavía tienes algo de ese olor, algo de esa esencia pegada en tu cuerpo. Deberéis tomar la decisión hoy. No va a durarte mucho más. Tengo una curiosidad. ¿Al mago este? O sea, ¿sabes más cosas de él? Sé que era un ladrón y un cobarde. Y sé que ya estará molestando a Neuroplanos. Todo lo que tengo que saber. Vale, pero no sabes ni su nombre ni de dónde viene. Creo que el clérigo sabe algo que yo no sé. Pero parece complacido. Sí, el clérigo se lo ha pasado bien con eso. Pero no podemos seguir la pista de ese mago, ¿no? Ni de saber de qué... Nada de él. La cuestión es... ¿Queréis hacerlo? El de arriba no parecía precisamente el más poderoso de los compañeros. Si volvéis otra vez a la torre y hay más de ellos, no tengo claro que... Mira a Gel, que está sangrando profusamente por todas partes, con un ojo completamente negro, con esa piel grisácea que tiene. Todavía la espada, todavía, rollo como medio colgada. Como si estuviese él haciendo el gesto para que volviese otra vez. Pero como un metro que ha perdido, ¿sabes? Un metro de estos extensibles que no termina de cerrar bien. Entonces sigue ahí como intentando cerrar y que no cierra. De que estáis hechos unos zorros. Y dice... No sé si deberíais de volver a esa torre en un tiempo. Ya, pero sobre todo para saber dónde está, hacia dónde va y esas cosas. Porque sí, ahora mismo creo que no estamos capacitados para enfrentarnos a esa gente. Además, sobre todo si este mago era el menos fuerte de ellos. Pero sí para saber hacia dónde tenemos que ir más adelante. O quiénes son. O cuál es su propósito. O esas cosas. A lo mejor deberíamos volver a Candlekeep a ver qué pasó cuando despegamos. Sí, la verdad es que es una buena idea esa. Vamos a volver a Candlekeep, pero si sabemos cualquier cosa de esta gente, oye. En Candlekeep hay un círculo de transportación. Si queréis volver a Candlekeep podemos incluso subir ahora mismo. Pero si queréis seguir el rumbo al que fue esa torre, la magia que arrastra Melik de ese enfrentamiento desaparecerá rápido. Esas coordenadas son para hoy. Vale, tengo una pregunta. ¿Puedes sacar las coordenadas hoy y así trazamos más o menos en qué dirección van? Y después mandarnos a Candlekeep. Bien, volver a Candlekeep a la biblioteca. ¡Yuuh! Podría hacerlo, pero será un rumbo estático. Quiero decir, estarás tú mañana en el mismo sitio en el que estarás en dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. No, pero deduzco, pienso, que es un cohete. O sea, que va en una dirección recta. Como las escaleras, ¿no? No creo que puedan volver a hacer eso que hicieron muchas veces más. O sea, no debió de ser fácil convocar esa movida que hicieron. De Candlekeep al punto en el que estén hay una línea recta. Deduzco que seguirán esa línea recta, ¿no? Seguirán esa línea recta, pero esto ya os lo digo off-roll para que quede claro. Pero, vaya, podéis volver a Candlekeep y os va a llevar por un sitio de la campaña o podéis perseguir a la torre. Si perseguís a la torre, seguís teniendo un rastro caliente de dónde está la torre en el otro sitio en el que vayáis. Si volvéis a Candlekeep podéis hacer otras cosas, seguir investigando, volver otra vez a hablar con los NPCs, volver a ver a la familia y tal. Pero tenéis que empezar luego la investigación desde cero. Porque primero tendréis que volver otra vez hacia el rumbo donde estaba, que es largo. Y, o sea, tirar un conjuro de transportación es muy caro. Para, si no, la perdemos. No es que lo perdáis, tenéis las runas y con eso se puede hacer tal, pero igual para cuando tengáis... Pero ahora lo tenemos caliente. Claro, igual cuando volváis otra vez a aparecer en ese otro círculo, decís, bueno, vino una esta y dijeron, uy, sí, hace tres semanas pasó un este hacia esa dirección. Ah, ¿y ahora dónde está? Ah, quién sabe. Entonces, pues eso. El rumbo está caliente ahora. Así que podéis hacer lo que queráis, pero digo, que no parezca que yo estoy diciendo que da igual hacerlo hoy o hacerlo mañana. Ah, claro. ¿Seguir la aventura o volver a la biblioteca aburrida? Yo creo que está bastante claro, yo no sé. ¿No tenías una mujer en Kabbat? Sí, y ahí seguirá, seguirá cuando vuelva. O sea, ¿no tenías una mujer a la que querías, yo qué sé, casarte con ella? A vosotros también os quiero. En la que se estaba muriendo y que querías que se curase. Lo ha omitido totalmente. ¿Y por qué la ignoras? Ha dicho una cosa bonita por una vez. Ya. En fin, nunca más. Yo te he escuchado, ¿eh? Pero... Bueno, pues una cosa. ¿Por qué no hacemos una votación? ¿Quién quiere seguir al cohete y quién quiere volver a Candlekeep? ¿Y ya está? ¡Covete! Yo también, cohete. Candlekeep ahora mismo no tenemos nada, no podemos arreunir fuerzas, no nos va a servir de nada, en mi opinión. ¡Vamos, viejo Tocho! ¡Únete a la plebe! ¡Únete a la plebe! ¡Únete a la plebe! ¡No! O sea, serán dos días. Será ir a Candlekeep y el pueblo estar a salvo todos los días. Bueno, ¿no querías resolver esto pronto ya de una vez? Creo que llevamos, llevamos, esto parece que llevamos un año fuera. Porque llevamos un año fuera. Vale. Vale, pues entonces Meli que... Asgard Riz habla con Meli y esas cosas. ¿Qué le ayúdame a quitarme la armadura? Que me duele la espalda. Que te ayude Nerisa, no te jode. Estoy ocupada. ¿Ves? Nada, nada. Te ayudo si quieres, pero últimamente estás muy nervioso. Bueno, si me quieres ayudar, está bien. Venga, ayúdame con este brazo. ¡No! ¡Me queréis abrazar primero! ¡Leri es loca! ¡Ah! Así que para eso, ¿eh? Y me ayuda. Y le ayuda. Perfectísimo. Muy bien. Aquí, pequeña duda que tengo. Gel, en principio, se va a sentar y va a descansar porque está hasta arriba. Meli va a quedarse con Asgard Litz intentando ver si eres capaz de sacar las runas que tiene porque todavía arrastras la magia de ese encuentro que estaban intentando hacer el ritual para que la torre no actuase como un cohete y no se reventase mientras estaba con la esta. Y luego después, tanto Nerisa como Galvin están medio descansando, medio quitándose la armadura, esta clase de historias. Yo tengo una escena más con el dragón que tenemos que hacer y luego después el transporte, pero esto se supone que vais a echar un descanso largo mientras estáis aquí. Entonces, cualquier escena que queráis tener entre vosotros, hablar, el rumbo, pues es que acabáis de decir cosas que creo que ameritan un poco hacer una pausilla. Nerisa, una mujer en casa. Galvin viendo que tiene el libro Candlequid Casa, lo que tiene que volver el pueblo y que lleva un año fuera. Gel que acaba de hacer el primer sacrificio de sangre que ha hecho a Gurns en su vida. Es algo importante para un clérigo. Y Meli vuelve otra vez a estar en un duelo, entre comillas, intelectual con un dragón. Entonces, si es mucho texto, nada, pero si queréis tener una escena, ahora es vuestro momento. Después de despelotar a Galvin. Despelotar no, quitar la armadura. Después de ayudar a Galvin a despelotarse. Cuando Nerisa sigue continuando. Nerisa, hasta aquí está bien, gracias. Ya el resto juego solo, gracias. Bueno, eso no lo decía. Nerisa, por favor, por favor, Nerisa. Creo que te están llamando, Gel. Creo que no te están llamando. El caso es que acaba con él y se sienta como en una esquinita. Está todo súper guay. Le encanta el ambiente, le encanta el señor rey dragón, le encanta todo. Pero también está la cosa de Romina, que aunque haya hecho como que no, sabe que está allí. Y vuelve a notar otra vez como todo su cuerpo se pone más caliente todavía, pero no de la forma que ella le gustaría, sabéis lo que te digo. Cuando está sentada pensando. Y está tensa, está tensa, está tensa, está notablemente tenso, quiero decir, Galvin lo reconoce. Vale, vale, sí, sí, cuando se aleja ya de Galvin y entiende que la escena de Jajas ha terminado, se sienta a su lado. A ver, ¿qué tal? Bien, y ves que tiene los ojos así como... Y está todo como... ¿Sabes? Como más... O sea, está púrpura casi, de la rojez, de todo, del calor que desprende. Tú casi empiezas a sudar del calor que desprende Nerys. Pero, ¿por qué ahora de repente tanto calor? Creo que la fiebre ya se te había pasado. ¿Fiebre? Ese calor que emanas tan, 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 tanto. Yo estoy totalmente normal, no sé por qué lo preguntas. Sí, claro. Creo que podría cocinar algo aquí al lado, ¿sabes? O sea, esto parece una sauna. Inténtalo. No. Yo siempre tengo hambre. Escúchame. ¿Qué te pasa? No lo sé. ¿Hachas de menos a Romina? No. No, no es eso. Estoy acostumbrada a estar sin ella. No te preocupes, estará bien. La hemos dejado con el mago este, seguro que él la cuida y cumplirá su palabra. Lo sé, lo sé. No es... Creo que no es algo tan reciente. ¿Entonces? No lo sé. Si tuviese respuesta, no crees que lo habría solucionado ya. Lo he dicho muchas veces, pero como parece que no te cala, te lo diré otra. Aquí estamos para escucharte, para apoyarte y para lo que necesites, ¿vale? Sí. También... Estamos nosotros, si nos dijeses la verdad. Pero... ¿La verdad de qué? La verdad. La verdad. ¿Pero la verdad o la verdad? La verdad, verdad. ¿Pero qué verdad, Nerissa? Si ya... si... si ya está. No sé, ¿te tengo que seguir llamando Galvin o un día... Escúchame, Nerissa. Soy Galvin. Galvin. Eres Galvin. Vale. Si tú quieres que te llame así, así será, pero... Nuestros pasados seguirán siendo nuestros pasados. Exacto. Y nuestros pasados seguirán siendo nuestro pasado. Atrás. Atrás. Es un poco hipócrita por tu parte. Que hablas del pasado y luego siempre lo evadas y nunca nos cuentas nada. Porque... Porque yo... El pasado... Y se... Hace como... O sea, está completamente púrpura. Arde mogollón. Pero bueno, no dice nada. Vale. Vale. Gel. Quédate un momento con Nerissa. Y voy a donde esté Meliki y el dragón. Gel. ¿Tú qué estabas haciendo? Yo... Viviendo. Me he quedado... Estaba tan reventado. Me he quedado un poco groggy. Estaba un poco ya... Medio durmiéndome ahí. Me he recostado. Y... Has estado un poco entre sueño y despierto. Supongo que... Algo he escuchado. Algo he visto. Algo que... Que... De alguien satisfecho. Creo yo. Hasta que he escuchado la voz de... De Galvin. Diciéndome eso. De que me acer... De que he hecho un ojo a Nerissa. Ah. Sí, sí. Y... Y me ha acercado ahí. ¿Qué pasa, Nerissa? Estoy quedando un poco subado. Sí, igual. Está como catatónica un poco. Está... Ah, está trigueareado algo. Paso la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El pasado... El pasado... El pasado... Me parece que se nos ha quedado esta ya. La cojo del hombre y la sacudo un poco. A ver si la saco ahí del... Pero la sacudes un poco... Como la escena de reconoción y la de... ¡Bua! ¡Tarissa! Supongo que aunque ha sido con una sola mano... Ha sido un poco más... Esa que queda de lo normal. La diferencia de tamaño. ¡Hola, bro! Nerissa, tú también te estás quedando dormida. ¿Yo? Pero dormía, creo yo. ¿Pero cómo se duerme uno con los ojos abiertos? No, ahora sí. Solo estaba... Meditando. Ya, ya, ya. Yo también he meditado. Yo también he meditado. ¿Todo guay? ¿Todo bien? Sí, sí. Sí, es un día maravilloso. Estamos rodeados de amigos y... Todo va bien. Te veo un poco... No sé. Están alegre como normal. Estoy súper alegre. ¿Todo bien? Estoy sonriendo muchísimo. Muchísimo. A punto de romperte las mejillas. No te preocupes, Nerissa. La emoción, la emoción. No hace falta que nos cuentes lo que no quieras contar. Pero tampoco hace falta que te fuerces. ¿A qué? Si no estoy forzando nada. Yo soy un libro abierto. El que no habla de las cosas es Meli, que es Galvin, eres tú. O sea, hablo de todo. Simplemente hay cosas que es mejor... Que omites. Sí. O simplemente os protejo. Pues yo también os protejo, fíjate. Y seguro que Meli y sus anillitos también nos protegen. Y seguro que Galvin y su nombre de verdad también nos protege. Seguro que todos protegemos a todos porque... Estoy perfectamente. ¿Quieres un té? Sí. ¿Quieres relajarte un poco? Sí. Sí, un té. Un té de Kera, ¿eh? No, 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 no. No, no te voy a dar de eso ahora. Pero si aún no vamos a ir a por el cohete. Da igual. Ahora mismo no estás para uno. ¿Por qué no? Es porque estoy... Me necesito algo que te tranquile, no algo que te exalte. Pero ¿cómo me va a exaltar? Eso no exalta. Eso no funciona. Eso funciona así. Eso no funciona así. La última vez te funcionó así. Y no quiero volverte a ver así. Bueno, pues un tecito. Un tecito. No sé qué me pasa. Te viene un poco preocupado. Son cosas... Estoy perfectamente. No sé, ¿qué hacen las chicas? No sé, yo tampoco. Por eso pregunto. Pues estamos en las mismas. Vale. Se sientan así. Me encanta. Yo tampoco de que él es como... No sé. ¿Qué es una chica? Claro, no. Claro, no. En fin. Quiero hablar con el señor dragón. Cuando os giráis está... Melik lleva un rato hablando con el señor dragón. Y el señor dragón, pues bueno. Mientras Galvin estaba con Nerissa. Luego después que él estaba lo suyo ahí hablando. Pues tú has estado hablando con el dragón un tiempo. Vosotros habéis visto que todo el rato han estado como súper, súper concentrados los dos. Pero pues ahora que estáis como en confianza, Melik, vas a escuchar una voz en tu cabeza. Una voz que simplemente dice... Quizás si utilizamos esta vía te sientas más cómodo para compartir lo que te preocupa. ¿Por qué todo el mundo me tiene que hablar dentro de la cabeza? No podemos hablar como una... Bueno, iba a decir, persona. Sí, la verdad es que sí. Me siento un poquito mejor. Gracias. No, no, no te preocupes. Al final, bueno, hay que saber decidir cuáles son los momentos para hablar y cuáles son los momentos para tener la boca cerrada. O la mente, ¿no? Sí. Pero la mente tantas veces se mantiene abierta, incluso si queremos escudarnos de ella. A ver, a decir verdad, cuando he recuperado el corazón, que no sabía que era parte de tu corazón... Has vuelto a verla, ¿verdad? ¿Cómo? Has vuelto a verle a él. ¿Cómo es... un momento, bueno, iba a hacer una pregunta estúpida, como cómo sabes de quién se trata, pero claro, me lees como un libro abierto, ¿verdad? ¿No te pareció raro el que apareciese alguien que hablase contigo, te enseñase tantas cosas? ¿Fueron apenas unas semanas? El conocimiento que tienes tú, mucha gente tarda años. Necesitas un profesor extremadamente bueno para poder avanzar tanto o tan rápido. Y tú tienes como un conocimiento innato de las actitudes mágicas, casi como si alguien te hubiese insuflado parte de esa magia en tu interior. Y bueno, cuando jugamos al Dragon Chess, los movimientos que estabas utilizando, la forma en la que... Melik, las estrategias que utilizaste en el Dragon Chess son las estrategias que utiliza un dragón para enfrentarse a otro dragón. ¿Estás seguro de que tú, maestro, eres un elfo? Mira, si te soy sincero con mi maestro, al cual no vamos a mencionar ahora mismo, ¿vale? No estoy seguro de nada. Los dragones estamos conectados los unos a los otros. Somos magia pura y con vida dentro de este plano. Si tienes una unión fuerte con uno de nosotros y luego después tienes una unión fuerte con otro de nosotros, es fácil que tengas como dos neuronas que crean una nueva conexión entre ellas. Si has vuelto a verle, creo que ya tienes todas las pistas que necesitas para sacar esto delante. Y cuando dice eso, engancha como una runa que se le estaba resistiendo y suelta una risa satisfecha, en plan, ah, sí, era esta, no era esta. Y vuelve otra vez a terminar parte del círculo de refortación que llevará ya, pues como eso, como un 40% de eso hecho. Si te soy sincero, y creo que puedo ser sincero en este espacio que solo tú y yo, solo tú y yo, ¿verdad? ¿Podemos escuchar? Si alguno de tus compañeros lee la mente, supongo que podrían estar escuchando, pero... Meryx se gira rápido, mira a Nerissa, a Galvin y a Gael. Y como están haciendo el polla, dices, bueno, no creo que... Incluso si se han mandado el secreto, no creo que ahora mismo estén a ello. Mira, la razón por la que estoy haciendo este viaje, ahora ha cambiado bastante, pero empezó porque quiero encontrar a mi maestro. El problema es que no sé qué haré cuando lo encuentre. ¿No sabes qué harás? ¿No estás contento con lo que te enseñó? ¿Con lo que te dio? Sí, hombre, me lo enseñó todo, como para no estar contento, pero... Se fue de repente, o sea, no me dijo ni adiós, no, no... Así no es como se despediría a un buen maestro, ¿verdad? Supongo que cuando lo encuentres podrás hacerle las preguntas oportunas. Ya, pero tú puedes hacer preguntas, pero la respuesta nunca sabes si es verdad o no, ¿verdad? Supongo que estamos todos un poco atados a algo similar a la premonición que has tenido. A pesar de que esos momentos en la historia van a pasar, no están fijados en el tiempo. Podrían cambiar las personas que están sentadas en esa mesa, podría cambiar la bebida que tenéis delante, podría cambiar la persona que está agarrando su espada, podrían cambiar muchos detalles. Y de ti, y de la ayuda de tus dioses, si los tienes, depende el tirar hacia un lado o hacia el otro del destino. Vale, o sea que, sabes, acerca de la premonición. Y... Es una pregunta estúpida, pero... ¿Hay alguna forma de que lo que he visto... no cambiarlo, pero a que al menos... no sé exactamente cómo va a ser? Cuando llegue el momento en el que sabes que tienes que girar hacia el otro lado para que eso no ocurra, sabrás que ha llegado ese momento. Una premonición es solo un futuro posible. Sabrás qué hacer cuando llegue el momento, estoy convencido. Sigue enganchando, taca, 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 taca. O sea, runas como al 60%, 65%. ¿Tú sabrías... dices que los dragones tenéis esta conexión entre vosotros? ¿Es posible encontrar a otro dragón o a un dragón que esté escondido de otra raza solo usando la magia o...? Sí... 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 Me refiero, ¿cómo puedo saber que estoy delante de él si toma la apariencia que él quiere mostrarme? No es la primera vez que lo hace. En los juegos, cuando jugábamos, me hacía ver lo que él quería que yo viera. ¿Cómo sabré que está delante mío y no es él? ¿Cómo se puede saber eso? Voy a darte una... Voy a ponerte una decisión delante. La primera de estas decisiones que te llevarán a ese futuro. Tendrás que elegir si quieres que te dé el ton para poder reconocer si lo que se te sienta delante es un dragón y por tanto una de las caras de tu maestro. O, si quieres que no te lo dé y tienes que utilizar tu ingenio y lo que sabes de él para detectar si es él o no lo es. ¿En qué confías más? ¿En ti mismo o en la magia que puede insuflarte? Lo que está claro es que en mí mismo no porque no es la primera vez que me ha engañado y seguramente no será la última. En ese caso solo tienes que pedirlo y te daré las herramientas que necesitas. Pues sí, dámelas. Justo ves que el resto de compañeros están ahí al otro lado y Nerissa dice Oye, ¿qué estáis haciendo por ahí? Y justo pues os giráis. Veis que tendrán el círculo terminado como al ochenta y tanto por ciento. Faltan unas pocas runas pero está casi todo hecho. Yo me quería acercar para preguntarle a Asgard Liz si sabía algo del calentamiento corporal que tenía ahora mismo Nerissa y de cómo apaciguarlo. Porque claro, Galvin no sabe si es fiebre, si es malo, si es bueno. Entonces me acerco y digo perdonad, no sé si... O sea, no os he estado oyendo pero estabais como muy enfrascados en vosotros mismos. Vale, dadme un segundín porque tenía una cosa pensada pero esto que acaba de decir Geraru me acaba de cambiar una cosa. A ver, esto es uno, esto es dos. Yo pensaba que confiase en mí mismo pero no confío en mí mismo. Pensaba que ibas a decir no, no, no. Cuando le encuentres sabré que ese o algo así. Era la predicción que tenía. No, pero... Lo digo un poco... No voy a hacer spoiler pero digamos que el maestro siempre iba un paso por delante de mí. O sea, me enseñó todo lo que yo sé y digamos que siempre cuando yo pensaba que tiraba por aquí había tirado hace una hora por allá. Y entonces Melik no se fía... Se fía de él mismo, tiene confianza en sí mismo pero cuando está enfrente de él no tiene confianza en sí mismo. Saben que el maestro es mejor que él. O sea, es que es una herramienta muy buena y se la iba a dar a uno de vosotros pero ahora que tú tal tengo que cambiar lo que iba a dar. Entonces estaba sacando el plan B. Vamos a decir, había una lista muy larga de cosas que podía daros y tenía como mejor... O sea, tenía unas opciones y otras y ahora ya estoy, ya estoy. Descuidado. Vale, vale. Te digo porque es que he ido roleando a Melik como que puede haber hecho muchas cosas pero que no tiene la confianza todavía. Me flipa, me flipa. Me flipa la de esta. O sea, por eso tenía más cosas de la estalpe. Pero he tenido que irme al bloc de notas y no lo tenía abierto entonces estaba pillándolo. Vale. Asgard Rey se gira, dice... ¿Qué es lo que pasa, pequeño Galvin? Sí, en comparación con la esposa. Quería preguntarte, tú que sabes tanto y iguales tantas cosas, Nerissa no se encuentra bien. No se encuentra bien, pero si es la única que ha vuelto entera de esta misión. Sí, pero... Bueno, a ver, creo que para ti será más evidente que para el resto. O sea, creo que solo tendrás que olerla que no se encuentra bien. Entonces no sé cómo ayudarle y quería preguntarte si tú podrías darme algún consejo o algo para poder ayudarla con lo que le aqueja. Vamos a ver. Se levanta, se gira, va acercándose a Nerissa que tiene como estos calores y, pues Nerissa, ves como si te huele otra vez a acercar a Asgard Lissi. Huele, dice... Sí, sí, sin duda. Es el fuego de su interior. Es lo que lleva arrastrando tanto tiempo. Ese odio, esa energía negativa. Le pasa a muchos de los suyos, a muchos de los de su raza. ¿Y cómo podemos ayudarla? Mientras tenga ese fuego dentro es algo con lo que va a tener que aprender a lidiar, pero si quiere yo le puedo quitar ese fuego. Creo que es algo que debe decidir. Eso lo tiene que decidir Nerissa. Pues estoy oyendo, parece que no, pero aquí estoy, ¿eh? Sí, sí, me ha venido aquí por ti, Nerissa. Nerissa, puedo ponerte a dormir, que descanses esta noche y que mañana sigas luchando batalla a batalla con ese odio, con todo lo que llevas arrastrando a tus espaldas. O puedo quitarte ese fuego del corazón y que te concentres en lo que te queda de viaje, en las personas que te acompañan y en ese posible futuro que llevas tanto tiempo buscando. Pero es una decisión muy personal y es irreversible. Así que... Si quieres pensarlo durante esta noche, piénsatelo. No. ¿No? Quiero que me lo quites yo. Se va a girar a... Se va a girar a... A Melik y se le va a quedar mirando. Y Melik en su cabeza va a escuchar. Se ve que hay gente en tu equipo que tiene las cosas bastante más claras. Y se vuelve otra vez a girar a Nerissa y simplemente extiende la mano y cuando extiende la mano veis como el cuerpo de Nerissa se levita un poco y empieza a estar muy tenso. Estamos ahora hablando de una Nerissa full exorcismo. Y cuando lo hace vas viendo a Nerissa como si... Y pause. Está como si te estuviese arrancando el corazón ahora mismo. O sea, no es para nada agradable. No te duele, pero estás sintiendo como si algo se estuviese desplazando desde tu interior hacia afuera. Algo bastante chungo. Y vosotros lo único que veis es como pues Nerissa se le empieza a inflar la garganta mucho, muchísimo y poco a poco pues va escupiendo un fuego, el mismo fuego que habéis visto que muchas veces cada vez que alguien le ha pegado, cada vez que alguien le ha mirado mal, cada vez que alguien le ha apuñalado por la espalda ella se ha girado y ha hecho que ese fuego explote en la otra persona. Pues le está arrebatando todo de ese fuego. Y a medida que lo hace uno y otro y otro y otro vais viendo como va bajando, bajando, bajando ese hinchazón en el cuello, va bajando la hinchazón en el pecho y cuando queda muy, 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 muy poco para que ese fuego termine de soltarse del corazón que tiene Asgard Leith, Asgard Leith vuelve otra vez a soplar un poco, cuando sopla un poco veis como una llama azulita, como, es como si el fuego que sale de Asgard Leith estuviese escamado, como si vosotros viéseis a través de las de las ondulaciones de ese fuego específico como si hubiese escamas dentro de esa de esa energía. Veis como con una mano corta esa línea que tiene con el fuego y con la otra le mete ese fuego pequeño que tiene él en la boca. Y cuando lo hace Nerissa siente por última vez ese fuego, ese temperamento incontrolable salir de su cuerpo y se queda completamente inconsciente. Pero vosotros veis que mientras Nerissa se va quedando inconsciente a la que va cayendo la espalda empieza como a arqueársele de forma extraña y dos alas de murciélago gigantesco le surgen de la espalda y van cayendo como haciéndole una sabanita mientras se queda roquetísima, pero roquetísima, roquetísima, roquetísima. ¿La puedo coger antes de que caiga? La puedes coger antes de que caiga, sí. Las alas que tocas son cartílago puro, membrana pura y son alas como os habéis cruzado solamente con un demonio, pero son alas de demonio literal. Calvin, mucho cuidado, déjala. ¿No le iba a quitar el fuego? La llevo a la parte de arriba del sillón y la dejo en un rinconcito apoyada. Asgard Relief se gira a Melik y dice Los Tiflins son criaturas que siempre tienen diferentes rasgos en función de su ascendencia. Le he privado de una de sus ascendencias y supongo que eso es como cuando pierdes un sentido y enfatiza a alguna de las otras. Pero estará bien, ¿verdad? Creo que no volverá a llevar armaduras como la que está llevando ahora mismo. Y ves que en la parte de atrás la armadura pesada en erisa que ha salido como si fuese un huevo duro que metes y se parte y todo el huevo sale del este y se queda medio apuchado. Pues igual, la armadura pesadora que ahora mismo lleva en erisa está inutilizable y tiene que comprarse otra en el lugar en el que vayáis a aparecer porque va a ser complicado que siga llevándoselo. Aun con todo, Galvin, tú vas a ver cómo a medida que va avanzando un poquito el tiempo esas alas van retrayéndose y llegará a un punto en el que desaparezcan en su espalda. También te digo, no es la primera vez que la vas a ver aparecer. Ya, imagínate. Miro a Galvin y digo, esta armadura costaba bastante, ¿verdad? Todas las armaduras cuestan mucho y más encima la que le va a tocar comprar ahora que tendrá que ser personalizada. Vale, ¿esta tú crees que no la podremos llevar? ¿Entre la mitad tú y la mitad yo? Espera, para llevarla y cambiarla por una armadura. Galvin el chatarrero me encanta. Busca la pela donde esté. Busco cualquier forma de poder mantenerlos con vida. Porque no estoy despierta que estaría a favor. Asgarly se queda mirando y dice, oh, sí, cierto. Quizá debería haberle dicho que se quitase la armadura antes. Ah, ha sido culpa mía. Perdona, toma. Te da unos, te da uno, un D4 más uno de zafiros. Tira el dado para ver los que salen. Cada uno vale 35 piezas de oro. Será suficiente. ¿Tres más uno? Más uno. Así que tienes cuatro zafiros, cada uno vale 35 piezas de oro si consigues un buen cambio. Agarly, muchas gracias, pero estaba intentando pensar en repararla, la verdad. No, o sea, no sirve uno. No, no, no. Ha quedado demasiado. sí, sí. O sea, necesitas, tiene que ser rollo como un derrajote o algo así que tú lo pones y lo traes. O sea, cuatro zafiros que valen treinta y pico cada uno. Treinta y cinco cada zafiro, efectivamente. Así que apúntatelo en el inventario y allá donde vayáis si encuentras algún sitio los puedes vender y ya tenéis suero para ir susfitiendo y comprarle una armadura ligera a Nerissa. Vale, muchísimas gracias a Asgard Leith, de verdad, muchas gracias. Asgard Leith se queda mirándote a ti Galvin y dice Siempre estás como protegiéndola mucho, ¿verdad? Sí. Ya veo. Ahora no nos escucha. Si quieres hacer obvio el por qué puedes hacerlo y si no quieres puede quedar entre sí y entre mí a pesar de que creo que es transparente para todo el que tenga dos ojos en la cara. pero he visto que lleváis dos armas hermanadas, ¿verdad? Sí. Sí. Su arco y la jabarina. Bueno. Sí. Creo que también es justo que compartas parte de este fuego que tiene. Utilízalo para mantenerla a salvo. Y el poco fuego color aguamarina que todavía está como escamado ¿te lo va a poner a ti en el pecho? Galvin y cuando te lo ponga vas a notar un poco de estas escamas un poco de este escudo vamos a decir que parece que lleva la propia energía de este meterse dentro de tu cuerpo. Cuando notas esta energía las manos ahora mismo sientes como si pudieses canalizar un poquito de esa energía en el cuerpo de otra persona o quizá en el tuyo propio para aliviar un poco las heridas de esto y además te sientes como si fueses capaz de sacar alas tú también. Es una cosa un poco extraña. ¿Quieres perseguir ese sentimiento ahora? Si es algo que me va a ayudar a cuidar de esta gente si es algo que me va a ayudar a ser más fuerte más ágil para pillar los golpes antes pues en el momento en el que lo haces te levantas sacas tus dos armas empiezas como a moverte un poco hacia un lado y hacia otro para ver si eres capaz de notar qué es eso qué tal y en el momento en el que haces una intercepción esto que haces tú de gastar tu reacción para imponer bajar un poquito el daño en la esta ves como puedes proyectar un ala de dragón que en este caso no es de verdad es puramente energética pero puedes proyectarlo al mismo tiempo con tu arma y ahora con esa misma reacción con la que haces la intercepción también puedes sumar tu proficiency bonus a la clase de armadura de la persona a la que estás poniéndola esta puedes utilizarlo un número de veces igual a tu proficiency y puedes tirar curar heridas de nivel 1 un número de veces igual a tu proficiency bonus también pues una vez o sea reseteándose cada día vale eso me lo toca apuntar en algún lado es una dote es una dote te la pongo luego no te preocupes vale y sin perder la armadura o sea wow pues cuando cuando veo eso cuando siento que ahora el interceptar el parar los golpes va a tener más más empaque voy a cubrir mejor voy a poder curar y siento que soy más de utilidad para para ellos me voy a girar a las garlic y sin preguntarle le voy a dar un abrazo a la pata o a lo que a pezuña le voy a abrazar en plan gracias muchas gracias de verdad y nada cuando lo haces vamos viendo como ese ala espectral desaparece y vuelve otra vez a vuelves otra vez a quedarte a quedarte tranquilo a quedarte tan tal cual y se gira se gira se gira a Gell y esta vez va a hablar a Gell telepáticamente y o sea Melik ahora hablo contigo pero tú Melik estás todavía con las runas ¿vale? estás todavía con las runas Galvin estoy mirando por el hombro o hablando con Galvin claro a lo mejor estás ahí con Galvin madre mía no sé qué tal a lo mejor estás ahí de este palo él se va a girar y va a quedarse mirando a Gal y va a hablar con él y dice Gal una pequeña duda dime lo que tienes en tu interior lo puedes enfocar para el bien y para proteger a tus amigos ¿verdad? es lo que pretendo al menos he intentado darle una bueno he intentado darle una oportunidad a tu compañera he intentado arrancarle parte de este fuego pero sinceramente creo que debería de quedarse con vosotros por lo que pueda pasar ¿es capaz de guardarle este fuego por si acaso en algún momento lo necesita? ¿por si acaso? yo tengo algo tuyo y tú tienes algo mío Nerissa ya con Nerissa tengo hay demasiadas cosas no no será problema una más guárdalo a buen recaudo y ves como este fuego te lo vuelve otra vez a insuflar a ti lo empiezas a notar como te infla el corazón y notas dos cosas la primera que es una herramienta muy útil si la canalizas no la puedes canalizar como ella porque tú no eres un tifling pero es una herramienta muy útil si la canalizas como crees que la vas a canalizar y la segunda que Nerissa lleva arrastrando un cúmulo de odio de rabia de impredecibilidad de pura energía caótica que muchas veces tiene que moverse sin saber a qué dirección va desde prácticamente que era una niña desde que tenía el ser o sea ahora mismo la entiendes empáticamente como no la has entendido en tu vida porque sientes como el eco de esas acciones también pero es una herramienta que te sirve para tener otro núcleo con Nerissa pero también pues te va a servir te va a servir para tener un último eco vamos a decir de ese poder de ese fuego que puedes canalizar vas a conseguir la dote de adepto elemental así que ahora siempre que hagas daño de fuego rerolea o sea cualquier uno que saque se cuenta como un 2 e ignoras resistencias de fuego cada vez que utilices tus conjuros de fuego o a punta desatada con su habilidad de fuego ignoras la resistencia de fuego porque este fuego que llevaba Nerissa estaba por encima de todo eso vamos a decir vale 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 después de lo que de lo que ha hecho en la última batalla le has dado odio y rabia concentrada para que la próxima ya lo queme todo ahora de este eco de esta resonancia me voy a acercar a Nerissa y la voy a echar una mantita si Nerissa se había tapado con sus propias con sus propias alas pero claro ahora las propias alas vamos a decir están un poco están como están están ahí están ahí replegándose y a la que se están replegando le puedes le puedes tapar por última vez si porque se me podría salir una teta y como nadie quiere ver aquí una teta pues se gira por último y se queda mirando se queda mirando a Melik que parece como que está teniendo problemas con la última o sea has ido has hablado con Galvin ya han tapado a Nerissa y cuando te giras y te quedas mirando ves que tienes problemas con la última de las runas estás ahí viendo a ver si la escribes si no la escribes no sé qué y él se te queda se te queda mirando y dice creo que este don te va a ayudar si quieres terminar de bueno encontrar la runa que te falta la runa y cualquiera otra cosa que te falte en la vida ¿estás preparado? sí no te preocupes no te va a doler y en este caso simplemente te sopla te pega un soplido en la cara ahora mismo es como un soplido como si te doy está caliente pero no te quema es como si te doy con un con un levanta hojas en la cara directamente rollo a bocajarro pero simplemente pues te notas como parte de la magia de este dragón vuelve otra vez a meterse dentro de tu dentro de tu cuerpo va a subirte en un punto la inteligencia y ahora vas a conseguir dos cosas la primera el conjuro de detectar pensamientos así que en caso de que quieras saber si la persona a la que tienes delante es o no es lo que dice ser vas a poder detectar los pensamientos te voy a explicar cómo funciona el conjuro porque es muy interesante detectar pensamientos lo podías tirar con alguien y la dificultad es muy sencilla que es esta persona está nerviosa y puedes decir voy más profundo y la dificultad es un poquito más alta y es esta persona tiene miedo ¿a qué tendrá miedo? voy más profundo esta persona tiene miedo de que esta persona la encuentre voy más profundo esta persona es su padre y hay un elemento traumático en su pasado voy más profundo y cuanto más profundo vayas más es consciente la otra persona de que la están hurgando dentro así que si simplemente es ¿qué le pasa a este detecto pensamiento? si yo está muy nervioso por algo eso no lo detecta pero cuando ya te pones a dar cosas emocionales eso ya es como ¿qué está pasando? ¿quién está ahí dentro? ¿sabes? y además y además de esto vas a poder hablar telepáticamente con cualquier criatura que esté a 60 pies de ti es la dote la dote de telepático así que o sea lo que hacía no ¿cómo era? lo que hace Asgard Liz ahora tú lo puedes hacer puedes hablar telepáticamente con quien quieras a 60 pies de ti aprendes detectar pensamientos y te sube en uno a la inteligencia pues nada así que ahí está y en el momento en el que te da el momento en el que me lo está dando yo soy consciente de que tengo este poder o lo voy a ir descubriendo alguna u otra ocasión con algún eres consciente porque te has visto usándolo eres consciente en la precognición te has visto usando este don que te acaba de dar así que eres consciente de que ahora tienes la pieza que te faltaba para que eso que estaba ocurriendo en esa mesa ocurriese así que sabes lo que es ves la runa que te falta la escribes y cuando la escribes está hecha descansaríais al día siguiente estaríais completamente renovados con un descanso largo iríais al círculo de transporte que está en la parte de arriba Asgard Leith se llevaría esa tiza en la mano como si le hiciese pequeña y se llevase eso y a la que fuese volvería otra vez a ponerlo en la esta y vosotros estaríais viendo como esa energía empieza a canalizarse y a abrir ese portal de transporte ahora mismo estáis los cuatro está Asgard Leith y está preparado para que deis ese paso hacia adelante y vayáis a donde tengáis que ir así que si queréis decir algo más lo podéis decir si no Asgard Leith está ahí al otro lado no sé a dónde os va a llevar pero os deseo suerte en el camino te quiero muchas gracias muchas gracias por todo lo la ayuda por todo muchas gracias de verdad gracias a vosotros y suerte con lo que os queda por delante ¿podremos volver a contactar contigo en algún momento? sí me lo has quitado te juro que me lo has quitado de la punta de la mente ahora mismo la puntita porque se le iba a preguntar antes de irme por supuesto que volveremos a encontrarnos Meli me debe una revancha al dragón Chesso esto no puede quedar así cuando quieras y ahí ya vosotros os daríais las manos entraríais dentro del círculo de teletransportación y después de un fogonazo de luz un flasazo gigantesco vuestros personajes con sus nuevas aptitudes sus nuevas experiencias y todo darían un paso al frente y desaparecerían hasta la próxima partida pues oye muy bien muy bien no me imaginaba que íbamos a rascar tanto a tanta tanta cosa emocional al final pensaba que iba a ser un poquito un poquito menos tal pero bastante bastante bien Galvin y Nerissa por favor subíos 10 puntos de experiencia Gel y Melik subíos 15 que habéis trabajado bastante bien con lo del cañón y eso obviamente me gusta como exploración y pues lo he dicho no sé lo que os queda para subir de nivel pero no tardaréis demasiado en no tardaréis demasiado en llegar estamos bajitos ya 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 ahora mismo ahora mismo estamos a yo a 35 y yo también así que hemos subido hace nada hace una sesión y media descuidad descuidad ya pero necesito que estéis un poquito más altos dato nos has dado feeds a todos si os he dado dotes vale se pueden añadir la ficha de billón ya lo he hecho vale aunque sea un feed adicional se puede pero esto tienen nombres tiene un nombre os lo meto yo os lo meto yo no os preocupéis hay una parte de dotes que pone manage feed y yo ahí os pongo la dote que os he dado si feature trades en feeds tienes manager feeds y ahí puedes añadir cualquier feed de la lista descuidad que me encargo yo simplemente ha sido buenísimo ha sido super guapo chaval esto lo tenía Nerissa esto lo tenía dentro de ella pero no no sabía usarlo o no sabía canalizarlo Nerissa es un personaje rollo como super caótico y esta clase de historias y no sabía por qué porque íbamos a jugar una semana y no íbamos a jugar más entonces claro a medida que fue avanzando ella me dijo oye a ver si podemos sacar un ratito para hablar y ya pues me dijo oye quiero que mi pasado sea este y quiero estar casada y que sea con esta tal no sé qué y yo hacía preguntas en plan y por qué era esto y por qué no sé qué y qué no sé qué y ah pues rencor por lo de mis padres y por qué no entiendo los sentimientos que tengo no sé qué y tal y ya pues como que ahí hicimos un lore interno del personaje que estaba como estaba y ella me dijo en algún momento va a pasar esto en algún momento va a pasar esto y me gustaría que ocurriese esto que en este caso pues son las las salas que saliesen y yo ok pues llegará el momento pero esto me lo dijo en el coliseo o sea esto me lo dijo cuando estabais o sea esto fue hace mogollón de tiempo y para entender un poco el roleo también claro tenemos el fuego suyo dentro ¿no? digamos el fuego ahora mismo lo tiene Gel y nadie sabe que el fuego de Nerissa lo tiene Gel ahora lo que vais a ver es que Gel cuando engancha a alguien y haga ese daño de fuego vais a ver que ese fuego es más potente y a lo mejor a Nerissa le resulta familiar pero pues eso vale 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 ok ahora da igual que tenga alguien resistencias a fuego va a chupar igual ese ese así que lo he dicho pues nada gente me lo he pasado súper bien jugando pero lo he dicho vamos a acabarlo aquí vamos a dejar que Elena vuelva otra vez al vuelva otra vez ahora veré si me va porque esto bueno por si me va el cuerpo quiero decir sí sí un poco ya entretenido bastante al final no contaba no contaba con la escena al final pero justo Nerissa ha dicho eso justo Galvino ha dicho lo otro y justo Meli que ha hecho esto y digo a ver a ver esperad es que estáis abriendo cosas de tesis de personaje que no puedo dejar pasar tomaos tomaos 10 minutos para desarrollar esto y luego y luego acabo la partida yo te juro que estoy en medio de la partida y estoy pensando pero como puede ser que lo hile el lince o sea que sabía desde el principio que íbamos a decir lo que hemos dicho o como coño lo hace el cabrón o sea yo cada vez que vosotros tiréis en una dirección o hacia otro o sea tengo vuestros personajes y cada objetivo de vuestros personajes es un post-it y cada vez que vamos avanzando algo que puede avanzar en alguna de vuestras tramas yo pongo una nota en el post-it entonces cuando vamos avanzando y hay cosas que pueden hacer eco con el personaje digo ah esto viene muy bien para este post-it de Meli y ya conecto entonces lo de Nerissa estaba cantado que iba a ser con el dragón no podía ser con otra forma y lo tuyo pues bueno lo tuyo como tu maestro es lo que es pues también tenía que ser en esto como tu maestro es lo que es amigo no sabéis pero la cosa es yo tengo alguna restricción para leer mentes o en plan a mi maestro que es mejor que yo yo le puedo leer la mente sin que se entere o eso ya veremos en su momento lo veremos eso es una tirada una tirada enfrentada o sea que eso se tirará se tirará en su momento o sea a lo mejor le voy a un mago de la hostia y le digo y le empiezo a leer la mente y me dice ¿qué haces tonto? ¿sabes? o sea ¿qué haces tonto? hay anillos también de protección mental ¿anillos? sí los hay pues muy bien me lo he pasado me lo he pasado estupendo tenía muchas ganas de esta partida y de hecho podíamos jugar podíamos haberla jugado hace tres semanas pero Elena estaba sin voz y dije si estás sin voz no jugamos porque esta partida tienes que estar operativa y hablando porque es la típica partida de hablar y decir cosas importantes sé que eso me ha gustado me ha gustado esperar así que lo he dicho la semana que viene no sé si vamos a poder jugar tengo que hablar con el invitado porque sí viene invitado la próxima partida hay alguien al otro lado de ese teletransporte así que no nos da pista a nosotros tampoco no os creáis no no creo que puedo saber quién es pero no ya ya veremos a ver qué se encuentran al otro lado de ese tal y nada pues si podemos la semana que viene si puede el invitado la semana que viene semana que viene y en caso de que no pues en dos semanitas seguro así que lo he dicho un placer tenerlos por aquí fans de Canal Keep como siempre estamos atentos a sus fanas estamos atentos a sus memes a sus comentarios absolutamente todo así que les insto a que sigan ahí fomentando que la comunidad crezca las pajas mentales crezcan y toda esta clase de historias y muchas gracias por los que han venido a directo que con ustedes todavía no acabamos seguimos haciendo cosas así que nada para los de YouTube sí que nos despedimos hasta luego chau 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 chau